Bueno, como decía María Rosario, esos son algunos de mis intereses, pero yo creo que el central para mí es el de la poesía. La poesía siempre la he trabajado durante todo el tiempo, desde que empecé y antes no. He tenido siempre ese deseo de explorar más la poesía y entonces cuando vi el curso sobre el amor, pues dije, perfecto, ahí es el momento. Inicialmente sí, había pensado en hablar de poesía hispanoamericana, pero yendo un poco a los poetas, dije, no tengo que ir más hacia atrás y tengo que pensar en un poeta central como es Friedrich Hölderlin, porque por otro lado trabajo siempre en teoría literaria y la teoría literaria siempre es para mí algo importante desde el punto de vista de la hermenéutica. Y trabajo varios autores, pero uno de ellos que me llama poderosamente la atención que es Martin Heidegger. Entonces Martin Heidegger tiene unos textos sobre poesía en una traducción que se llama aclaraciones sobre la poesía de Friedrich Hölderlin y en otros textos como en ensayos y conferencias. Y ahí realmente desde que lo leí la primera vez cuando hacía mi pregrado por allá en filosofía, encontré demasiado que mucha riqueza pues en la interpretación de esos textos y eso me permitió como hacer como ciertas relaciones con la poesía universal, con la poesía española y con la poesía hispanoamericana. Entonces mi propuesta hoy es esa, ¿no? Vamos a comenzar con Friedrich Hölderlin, a hacer como un bosquejo, pues obviamente es muy general, pero pues de pronto nos ayuda en cierta forma a mirar lo que viene después. Y luego abordaré a un poeta que también para mí es muy importante, que es Luis Cernuda, pues de español, ya del siglo pasado, y finalmente concluiría con algunos poemas de Pablo Neruda. Entonces lo que yo quiero ahí ver es básicamente un poco como en poesía se fue padeciendo un desprendimiento de lo sagrado, diría yo más. En ese sentido es como el fondo, ¿no? El horizonte sobre el cual hacemos esta interpretación. Es decir, cómo los poetas fueron nombrando una partida de los dioses, que es un poco la idea que tiene Heidegger cuando lee a Rilke, ¿sí? O cuando lee también a Hölderlin. Es decir, cómo los dioses se fueron, se fueron prácticamente. Y el poeta es aquel que logra nombrar esa partida, ¿no? Por tanto, es algo doloroso. Es algo muy históricamente muy fuerte para la experiencia de la poesía y obviamente difícil, ¿no? Volver a lograr nombrar esa ida, esa huida. Resulta pues que es bien difícil y solo podría nombrarse con el poema. No hay otra manera porque entonces se nombraría de una manera muy trivial, diría yo. No, es el poema. Y sobre todo un poeta que es Friedrich Holtan, es ese poeta que justamente logra hacerlo, o sea, como queda en el corazón del problema histórico de esa partida de los dioses, ¿sí? Entonces su poesía pues es un poco esa huella, esa desaparición nombrada en la poesía. Por supuesto, tiene que ver en esencia con el amor, con el amor, porque según Heidegger también y según el mismo Hölderlin, a lo que estamos nosotros abocados es a ese olvido de la boda inicial, el olvido de la boda inicial, como del encuentro primigenio, del amor primigenio, que es el amor de los dioses a los hombres y al contrario, ¿sí? Esa boda luciana, como lo llama él en el poema Grecia, ¿sí? Donde dioses y hombres estaban juntos. Y eso es todo lo que implica, ¿no? Eso implica pues todo un replanteamiento de las relaciones del hombre con la naturaleza, del hombre con los sagrados, del hombre con el otro hombre, del hombre con la mujer, en fin, del sentimiento, de cómo se experimenta el sentimiento, ¿sí? Y ese es el sentimiento de esa boda inicial que ya no está, ¿sí? Entonces, eso me parece importante mencionarlo. Otro asunto que, aparte de la desaparición de lo sagrado, es la crisis de la modernidad, ¿sí? La crisis de la modernidad, que está muy encadenada, obviamente, una cosa con la otra. En la medida en que los dioses se parten del mundo, empiezan a darse unos procesos en cada uno de los campos, en ética, en política, en estética, ¿sí? Que consisten en como una fragmentación, pero a su vez como en un repliegue en el cual cada una de estas cosas se va separando. Es decir, la ética se separa de la estética, la ciencia de la filosofía, en fin, el arte de la ciencia, empieza a haber toda una fragmentación, ¿sí? Una ruptura de una unidad, que es prácticamente esa unidad que invocaba a los dioses, la unidad del amor, como dice el mismo Hölderlin, en un ensayo que se llama Sobre el modo de proceder del espíritu poético, donde él describe cómo es todo ese proceso de su sistema poético, en el cual todo empieza como a unirse a través del poema, y dice que eso que une todo es el amor. Y entonces, claro, cuando hay este desprendimiento, todas las disciplinas, todos los campos de conocimiento empiezan a fragmentarse, ¿sí? los géneros, etc. Y hay una cosa muy importante que sucede, y es que a medida en que la ciencia empieza a tomar fuerza, ¿sí? La explicación racional del mundo, la explicación científica a través de unas leyes comprobables, experimentables, entonces, claro, la poesía empieza también a replegarse, ¿sí? A considerar otras cosas diferentes. Y desafortunadamente, por la misma historia, pues la ciencia es la que va a tomar como las siguientes de esa modernidad, ¿sí? Es una modernidad que ya estaba configurada en la ilustración, y que se va desarrollando con el positivismo, ¿sí? Y todo el avance de la ciencia y de la revolución industrial. Entonces, claro, todo está, pues, para decir que efectivamente la ciencia es la que hace la revolución, y la poesía y las ciencias humanas, pues, no, 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 no tienen para dónde, pues, no tienen la misma dimensión histórica de progreso que estas otras podrían tener. Entonces, imagínense, este poeta está en medio de esa gran crisis, ¿sí? La idea, entonces, es cómo nombrar de otra manera eso, cómo nombrarlo, cómo lograr casi lo que hace la ciencia, ¿no? Pero con el poema, la poesía, cómo mostrar que efectivamente si la ciencia tiene todo el progreso, tiene toda la capacidad, ha mostrado experimentalmente todo su avance, etc., la misma economía, etc., es cómo mostrar entonces que la poesía también, ¿no? Es decir, que la poesía va a esa raíz, ¿no? Como a esa primera unidad originaria, ¿sí? Que se enunció en Grecia, por ejemplo, ¿sí? Esa unidad entre lo sagrado, y lo humano, entre lo sagrado y lo natural. La situación, entonces, del poeta es bastante difícil, el poeta tiene que enfrentarse, entonces, a un gran problema que es el problema del lenguaje, o sea, cómo nombrarlo, con qué palabras nombrar eso, para lograr eso que desde la ciencia, desde la economía y desde otras áreas o capos de la modernidad se fueron consolidando, ¿no? Por supuesto, es cuando ya después estos autores como Heidegger logran leer a Holdering, incluso a Dormo también, que lo logra leer, él ve en ellos, en Holdering ve ese fondo, ¿no? Ese fondo, es decir, ese trabajo de restituir casi todo lo que no se puede restituir es esa relación esencial, única, primordial, que es la del amor, ¿sí? La del amor que todo lo sustenta, dice él, ¿no? Es decir, aquello que une todo con todo, obviamente que viene de toda una herencia griega, ¿sí? Entonces, el poeta se ve, pues, en una situación muy difícil, ¿sí? ¿sí? Heidegger dice que Heidegger también es el poeta del poeta, en tanto logra poetizar justamente esa relación, ¿no? Ese estar inmerso en el mundo, en un mundo donde todo es, está mecanizado, todo es objetivizado, ¿sí? Todo es producto de productos, donde hay una relación dual entre sujeto y objeto, ¿sí? El poeta está inmerso en esa gran crisis, en esa dicotomía que hay entre lo sagrado y lo humano, entre lo inteligible y lo sensible. Este poeta está ahí como tratando de nombrar esa gran problema, esa brecha, ese abismo que se abre ahí, ¿ya? Entonces, desde ahí yo creo que podríamos entender un poco cuál es la visión del amor de Hölderlin, ¿sí? Es decir, en ese contexto, en el contexto de la huida de los dioses y en el contexto del lenguaje, ¿no? Cómo nombrar justamente esa pérdida, esa desaparición de lo sagrado. Bien, entonces, pues obviamente Hölderlin no solamente habla del amor como un elemento único, habla del existir, del lenguaje, de la naturaleza, pero vamos a hacer un seguimiento de lo que él considera en el amor como algo esencial. Y justamente, miren que este es un poeta que está en el 1800, en 1800 se logra percibir esa separación de los sagrados, eso quiere decir que tiene que volver a Grecia, donde estaba unido lo sagrado y lo humano, y entonces, es en ese contexto que podríamos entender esa dimensión del amor, ¿sí? Esa desaparición, ese desprendimiento, esa ruptura de la unidad que se daba en Grecia, en Grecia en donde, pensemos por ejemplo en Romero, dioses y hombres están como en un plano muy igual, ¿no? No hay diferencias, poéticamente están vistos de esa manera. Mientras que acá, en el 1800 hay una separación, porque se ha dado todo el proceso de unificación de los sagrados en el cristianismo, ¿sí? Por un lado, y por otro pues todo el proceso de modernización, ¿no? Donde aparece el sujeto, que es un gran concepto que se elabora en la modernidad y es un sujeto que lo abarca todo, es un sujeto que es como la categoría que me permite explicar el mundo, ¿no? Y desde ahí se ha explicado el mundo. Un sujeto que es racional además, ¿no? No es un sujeto enamorado, es un sujeto racional, ¿sí? Entonces, claro, eso también da mucha más... más... precariedad al lenguaje en la época de Holderlin. Entonces, en ese contexto podríamos mirarlo, ¿sí? Yo les dejé unos textos para que leyeran de las herejías, las lamentaciones de Menón por Teotima, pero en la sesión quiero mirar un poquito antes cómo se fue como construyendo esa visión del amor. En sus primeros poemas hay unos dedicados a Teotima, observen el nombre, Geriego, ¿sí? El personaje de Platón, ¿sí? Justamente del paquete que es el diálogo sobre el amor. Y vamos a ver cómo poéticamente está reconstruido ese personaje acá en Holderlin. Y en sus primeros poemas hay algunos dedicados a ella, ¿sí? A este personaje ficticio, a este personaje metafórico, ¿cierto? Que en cierta forma es el símbolo de ese enamoramiento mítico, si podríamos llamarlo. La sesión, pues, obviamente va a partir desde la lectura de los textos. Vamos a ir leyendo y vamos como comentando, sacando de esos textos todo lo que ellos nos pueden decir, ¿sí? Quiero advertir también que una concepción de Heidegger sobre la poesía, cuando habla de Holderlin, la esencia de la poesía es que la poesía es aquella que acerca a los dioses y los hombres. Eso lo llama el habitar poético. Habitar poético significa estar en la cercanía de los dioses y también junto a las cosas para él. Y desde ahí, pues, podemos ver que esa es la dimensión de lo poético, lo esencial para Heidegger es eso y que parte, pues, de la idea que tiene Holderlin de la poesía, ¿sí? Como les decía al comienzo, para lograr un poco pensar ese problema de la huida de los dioses. Entonces hay un primer poema que se llama Biotima. Vamos a ir mirándolo y pues vamos a ir comentando algunas cosas. Largamente muerto y replegado en sí mismo, mi corazón saluda la belleza del mundo. Sus ramas florecen y echan brotes, abultadas por una sabia hueva. Oh, yo volveré a vivir, así como el feliz esfuerzo de mis flores, atravesándose una cápsula, se lancias el aire y la luz. Entonces miremos ahí qué elementos podemos encontrar, ¿no? En primer lugar, como les decía, por esa crisis de la modernidad hay una sensación que tiene el poeta ahí, esa sensación de la muerte, ¿sí? De un repliegue en el corazón, o sea, de un ensimismamiento, de un distanciamiento de lo exterior y una entrada en ese mundo interior, ¿sí? Pero a su vez, esa entrada en ese espacio interior es justamente la apertura de la belleza, ¿no? Como aparece la belleza ahí, como empieza a florecer esa belleza, ¿sí? Y observen que es la belleza de la naturaleza, ¿sí? Es decir, en la medida en que el poeta se repliega hacia sí mismo, encuentra allí la belleza y otra vez como que vuelve hacia afuera, ¿sí? Pero ya con una percepción muy amplia, ¿sí? De la naturaleza. El hecho de florecer, por ejemplo, el hecho de echar brotes y de tener una savia nueva implica que está comprendiendo una nueva etapa, ¿sí? Una nueva etapa frente a ese decaimiento, frente a esa, ¿sí? Como esa muerte del mundo, o sea, como no solamente es la muerte del poeta, es como la muerte del mundo que se repliega, ¿sí? Y en ese replegarse aparece esa belleza nueva, distinta, otra vez, como que volviera a renacer, ¿no? Y, oh, yo volvería a vivir, así como el feliz esfuerzo de mis flores, es decir, la naturaleza otra vez, así como si la naturaleza fuera la que le diera a uno esa vitalidad, ¿no? No el sujeto, no tanto el sujeto, sino la naturaleza, la que está por encima de él, ¿sí? Y empieza como a generar, a germinar el aire y la luz, es decir, todo, en el fondo, porque el aire es todo lo invisible, ¿no? El aire y la luz, no todo lo que es visible, sino más bien lo invisible, ¿ya? De manera que ese repliegue del poeta hacia su interior es esa apertura de la belleza, de otra manera de experimentar la belleza. Y observen que siempre hay una insistencia en que cambió algo, ¿no? Claro, estamos en medio de esa crisis, en esa separación, en esa ruptura, en ese desprendimiento, en esa fragmentación. ¿Cómo ha cambiado el aspecto de todo? ¿Cómo ha cambiado el aspecto de todo, lo que aparece a los ojos? Lo que odié y temí, enlaza aún sus tiernos acordes a la melodía de mi vida. Y cada vez que la hora suena, una misteriosa emoción me recuerda los días dorados de la infancia, desde que hallé mi único bien. Miren cómo hay un paralelismo, ¿cierto?, entre el nacimiento del poeta y el nacimiento de la naturaleza, pero a su vez cómo el poeta está alejándose de ella, o sea, se siente lejos, ¿sí? Y al sentirse lejos, empieza como a recortar, a rememorar, ¿sí? Esa primera mirada de la naturaleza, esa mirada de la infancia, cuando todo estaba como integrado a él, ¿no? En cierta forma es también como toda la misma historia, ¿no? Cómo él padece dos cosas, su propia historia, en la que se fue alejando de la naturaleza, por un lado, y otra, la historia de él, como un poeta del siglo XIX, alejado de esa historia donde naturaleza y hombre estaban juntos, ¿sí? Y él, pues, obviamente, tiene como esa especie de nostalgia de esos días dorados, donde había el único bien, único bien, que tiene que ver con toda esa dimensión ético-estética de la griega, ¿sí? Allí. Diotima, dichoso ser, alma sublime, por quien mi corazón repuesto el angustia de vivir, se promete la juventud eterna de los dioses. Vamos cada vez mirando con más precisión esa dimensión de lo sagrado, ¿sí? Pero bajo el símbolo de Diotima, ¿no? Que ya empieza como a ser griega, pero ya no a ser griega, a ser contemporánea de él, pero mantener esa dimensión de lo poético y todo lo que hablamos al comienzo, ¿no? Ese personaje que habló del amor en el diálogo, el banquete, ¿sí? Es un alma sublime porque mi corazón repuesto de la angustia de vivir, o sea, en el mundo en el que está, como les decía, no es solamente la angustia subjetiva del poeta, no, es una angustia del tiempo. Se promete la juventud eterna de los dioses. Nuestro cielo durará. Antes ya de verse nuestras almas, ligadas por sus insondables honduras, se había reconocido. Es decir, en medio de esa desaparición, de esa partida de lo sagrado, todavía hay una esperanza, ¿no? Y es que el cielo puede durar, ¿no? Y de algún modo, Diotima está representando esa dimensión de lo sagrado. Cuando envuelto por los sueños de la infancia, apacible como el azul del día, yo descansaba sobre el suelo entibiado bajo los árboles de mi jardín. Cuando empezaba la primavera de mi vida, con suaves acordes de gozo y belleza, el alma de Diotima, como un céfiro, pasaba entre las ramas, sobre mí. Es bellísima esa relación, ¿no? Que establece, ¿cierto?, entre lo cercano del poeta y lo lejano que es esa dimensión sagrada. Diotima es como un céfiro, como esa invisibilidad sagrada que aún todavía está, pero en la infancia del poeta, pero también uno puede, como les decía, ver en la infancia de la humanidad aún. Es decir, porque ya uno va percibiendo con el poema que todo, en ese momento, todo es un conjunto, mejor dicho, naturaleza, hombres, dioses, cosas, ¿sí? Todo está como junto, ¿sí? Hay un aire mítico ahí, ¿sí? Que todavía está presente en la infancia del poema. Y cuando, tal una leyenda, la belleza se borró de mi vida, y me hacía indigente y ciego, excluido de tanto paraíso, cuando el peso del día me aplastaba, y mi vida fría y descolorida deseaba ya, declinante, el mundo reino, el mundo reino de las sombras, entonces ahí está la crisis, ¿no? Un cuándo, ese cuándo es bien importante, ¿no? Que es un poco, ese cuándo no es solamente el personal de Holtermin, es un poco ese cuándo de la humanidad, ¿sí? Ese cuándo cartesiano, por ejemplo, ¿cierto?, que separó el yo del mundo, ¿sí? O ese cuándo del cristianismo que separó el Dios de los hombres, o sea, lo volvió uno, ¿sí? Ese cuándo de la ciencia, de la razón, como única explicación, y cuando tal una leyenda, la belleza se borró de mi vida, y me hacía indigente y ciego, excluido de tanto paraíso, es decir, de esa primera instancia nombrada arriba de la infancia, ¿sí? Entonces ahí empieza, pues, como una nueva experiencia del poeta. Entonces, del ideal volvieron, como desde el cielo, fuerza y ánimo, y apareciste radiante en mi noche, divina imagen. Justo en el momento más difícil aparece la imagen de Diotima, ¿no? Que implica, pues, todo un renacer. Pero observen que es esa dimensión del amor, en una imagen poética de Diotima, que vuelve a traer todo, o sea, toda esa experiencia en la cual todo está junto, en Grecia, o en la infancia del poeta, ¿sí? Dejando el puerto mudo para unirme a ti, lancé de nuevo mi nave adormecida al azul del océano. O sea, siempre hay referencias a lo griego, hay muchas referencias a lo griego, porque para Holten, allí es donde está esa unidad entre lo sagrado y lo humano. Ahora he vuelto a encontrarte más hermosa que como te había soñado en las horas solemnes del amor. Noble y buena, allí estás. Oh pobreza de la fantasía, sólo tú, naturaleza, puedes crear este modelo único en medio de eternas armonías, feliz en tu perfección. Diotima es la naturaleza, o sea, Diotima viene al poeta porque es naturaleza, en cierta forma. Es decir, es la recomposición de esa relación primaria, primigenia, originaria, entre hombre y naturaleza. Como los bienaventurados en sus altos parajes, donde el fúbilo busca refugio y florece en la inalterable belleza liberada de la existencia. Como urania, melodiosa en medio del caos desencadenado, ella sigue divina y pura entre la ruina de los tiempos. Sí, históricamente Diotima permanece, perdura, ¿cierto? Como ese carácter divino. Tras prodigarle todos los homenajes, mi espíritu, confuso, vencido, trató de conquistar a la que sobrepasa sus pensamientos más atrevidos, ardor solar y dulzura primaveral. Es decir, ahí está como toda esa dimensión mítica y profunda del amor, ardor solar, es decir, es universo, un universo que se quema de amor, dulzura primaveral, y están las estaciones, o sea, eso quiere decir que es un poco el amor en la naturaleza que se manifiesta, ¿cierto?, en el cable de las distintas estaciones. Guerra y paz luchan en el fondo de mi corazón frente a esta imagen angélica. Angélica, esa idea de angélica es importante verla, porque luego después, cuando vayamos a Cernuda, encontramos cierta relación, es decir, Cernuda también es un poeta que experimenta en su poesía esa partida de los dioses, pero ya es en el siglo XX, y hay como cierta relación con lo angélico, en el sentido, como con otros poetas, como el mismo Rilke, o como Alberti, por ejemplo, que en cierta forma es como un desplazamiento de eso divino hacia eso angélico, que es como un intermedio entre el Dios y el hombre, o sea, como una imagen para mantener la relación. Entonces aquí queda esa caracterización de Diotima como algo angélico todavía, como que eso realmente es lo que ha perdurado, de lo sagrado que quedaría esa dimensión angélica de Diotima. Muchas veces vertí ante ella oleadas de lágrimas de mi corazón y traté en cada acorde de la vida de vibrar al uníssono con su musura. A veces, herido en lo profundo, imploré su piedad cuando el cielo que ella posee se abre claro y santo a mis ojos. Pero cuando en su silencio, rico infinitamente, con una sola mirada, una sola palabra, su alma transmite a la mía su paz y su plenitud. Cuando veo al Dios que me anima a alumbrar una llama en su frente y vencido por la admiración, me acuso ante ella de mi nada. ¿Sabe que el poeta, es decir, los dioses están tanto dentro como fuera del poeta y además están como propiciando el encuentro? Porque justamente Diotima es como la que los acerca. Sin embargo, vemos que pasa algo, ¿no? Entonces, su alma celeste me precipita en la dulzura de un juego infantil y bajo su hechizo mis cadenas se desanudan gozosamente. Así desaparece mi pobre de nuevo y se ora el último rastro de mis luchas, mi naturaleza mortal entra en la plenitud de una vida de Dios. Entonces, todo ese proceso se da como esa última experiencia, esa última experiencia que es como una especie de plenitud, pero como una especie de muerte en la que naturaleza, la naturaleza, los grados y todo, empiezan a conjugarse. Es decir, es doloroso, no es un amor pues, no, ideal, no, es un amor que inmediatamente está ligado con la muerte, precisamente porque es por la separación de lo sagrado en cierta forma, de esa eternidad, cierto, de lo sagrado que se está como yendo. Y en adelante mi elemento es ese donde ninguna fuerza terrestre, ninguna orden divina nos separa más. ahí es donde saboreamos la unión total, porque allí tiempos, cálculos que nada valen, necesidad, son olvidados. Por fin entonces me siento vivir. Así como la constelación de las Tindaricas con majestuoso centelleo prosigue su trayecto, apacible como nosotros en las alturas del cielo nocturno, también declina ancha y brillante desde la bóveda del cielo hacia el oleaje donde la llama un dulce reposo. O sea, hay un proceso que se nota en el poema que es un proceso como el que se da en el crepúsculo, de ir apagándose de todas maneras. Es que es dura la experiencia del poeta, no es que el poeta llegue y retenga la historia y detenga la historia y logre idealmente volver a esa visión griega mítica en la cual todo está. No, el tiempo sigue pasando, declina, el tiempo va declinando. O sea que por eso la experiencia del poeta es elegíaca, es decir, lo que se experimenta es la partida, ¿no? Y no se puede uno sostener en esa partida, siempre está el tiempo ahí porque realmente es el tiempo histórico el que está mostrando ese movimiento. Y nosotros, oh ardor de nuestras almas, encontramos en ti una tumba bendita, nos abismamos en el oleaje exultante de un júbilo mudo. O sea, es un abismo, es abismal la experiencia. Es una experiencia muy cercana al silencio, ¿sí? Porque es lo que les decía, es experimentar esa partida de eso sagrado. Luego, cuando al llamado de la hora despiertos ya llenos de un orgullo nuevo, volvemos como las estrellas a la noche breve de la vida, esa idea, esa imagen, noche breve de la vida, una noche en la cual la eternidad resplandece. En este caso, la presencia de la última. ¿Sí? Bien, entonces, ese sería uno de los primeros poemas que quería mirar con yotima para ver cómo es que se inicia esa construcción de la imagen. No sé si hasta el momento haya alguna inquietud, sino pues miramos más adelante. Es decir, esto es un poco, un poco, salimos un poco de la idea que siempre se tiene del romanticismo, ¿sí? Que es simplemente una expresión como de la subjetividad, ¿sí? Hacemos una lectura desde la historia para mirar qué es lo que está pasando y por qué esa dimensión del amor es así. Yo creo que ya lo han visto en otros poetas románticos. Entonces, ¿nos encontramos? Profe, por la necesidad, digamos, recurrente a los románticos de volver todo el tiempo a los griegos, ¿qué hay en la tradición bimésica que llama tanto la atención, por ejemplo, a los románticos, incluso los, entonces, de Schelling, dos gente, ¿qué hay en la antigüedad que la hacienda que les llama la atención que recurre tanto a ello? Yo creo que en el fondo es justamente que la relación entre lo sagrado y lo humano es como, ¿cómo llaman? Equilibrada, equilibrada, o sea, como que está sostenida en una relación de correspondencia, eso implica que la ética, la política, la estética, sí, tengan una dimensión distinta a la que se configuró en la modernidad que es dualista, es dualista, en el sentido de que lo bueno, lo malo, lo subjetivo, lo objetivo, o sea, que viene por toda esa construcción del sujeto moderno que empieza a configurar Descartes, que luego Kant lo precisa más y que luego Hegel también lo lleva a su margen de expresión, ¿sí? Que se caracteriza por un distanciamiento entre lo interior y lo exterior, ¿sí? Entonces, como en Grecia, diría antes de Platón, en Grecia, la relación era así, digamos, estamos pensando en Homero, ¿sí? Por ejemplo, o en la misma tragedia griega, o sea, las relaciones entre lo sagrado y lo humano eran diferentes, ¿sí? La naturaleza también tenía una dimensión distinta, ¿sí? No era una naturaleza que se volvió objeto, que en Descartes la naturaleza se vuelve objeto, ¿sí? Pensable, dominable, ¿sí? Entonces, claro, para los románticos pesa mucho porque en el Renacimiento la racionalidad también se fue afianzando cada vez más, ¿sí? Y entonces fue dejando atrás como relegada esa dimensión de la naturaleza, ¿sí? Simplemente era adorno, ¿sí? Estaba organizada porque el hombre la organizaba. En el barroco empieza a salirse ya de esa desorganización porque, pues, no es la razón ahí ya en el barroco sino es como otra dimensión también un poco retornando a lo griego, una dimensión más de los, desde los sentimientos, desde la experiencia compleja del ser humano. Pero ya en el romanticismo como la cuestión se agrava más, ¿sí? Por todo esto que les he dicho al comienzo de la modernidad, ¿sí? Rultura, sujeto, objeto, revolución industrial, todo eso, ya todas las esferas de la vida humana están pendientes de esa fuerza del progreso, de esa fuerza racional, entonces, los poetas se ven más como ahogados en todo ese proceso histórico, entonces, claro, encuentran ahí que los griegos es otra cosa, es otra cosa, porque allí todavía las relaciones están como en un equilibrio, cierto equilibrio, desde que lo sagrado y lo humano estén en equilibrio, desde que lo sagrado y la naturaleza estén en equilibrio, eso me puede dar cierta paz, o se me puede dar cierta garantía de yo sobrevivir, no como objeto, no como sujeto, cierto, que es un poco lo que pasa en la época de Hellen sino como ser humano que existe en el mundo, es un poco eso, entonces, es recurrente, o sea, en el Renacimiento, en el Barroco, en el Romanticismo, y hoy siempre es esa vuelta al obriero, un poco por eso, puede ser, pues obviamente hay más, pueden haber más razones. Ok, una pregunta, ¿qué tanto Pace relacionada a Hellen con Orfeo o con el mito del Orfeo? No, pues es que es también como ese sentido, claro, es que es como la modernidad, como en la modernidad estamos en el mundo de la muerte, ¿no?, porque es la separación de lo inmortal, es el estar, el estar distante de lo inmortal, ¿no?, es un Dios único, por ejemplo, casi, pues que uno no tiene dónde verlo ni nada, ni experimentarlo, siempre dicen a uno que es así, ¿no?, y entonces el recorrido, el recorrido un poco del poeta es en ese mundo de la muerte, ¿no?, o sea, como para hallar allí la vida, de cierta forma, la vida y ahí lo vimos en el poema anterior, ¿sí?, el de Samarima, por ejemplo, eso es absolutamente más, más, la presencia del delofismo es mucho más, y también es un poeta que vuelve a lo griego, ¿sí?, el de Samarima igualmente vuelve a lo griego en ese sentido, ¿no?, miremos entonces estos otros dos poemas para luego entrar a las lamentaciones, ¿sí?, a Diotima, estos son poemas de juventud, les decía, ¿no?, Bella vida, como una endeble flor de invierno, vives aislada y sola en un mundo caduco, o sea, es que lo duro de acuerdo, es que siempre nos está recordando en qué mundo vivimos, ¿sí?, y la otra cosa que valora Heidegger de Hördelen es que no sólo es un poeta que comprendió la huida de los dioses, sino qué pasó después, o sea, por ejemplo, unos versos como estos nos resuenan hoy como si fuera que uno los haya escrito para la situación que estamos viviendo hoy en el mundo, ¿no?, como una endeble flor de invierno, vives aislada y sola en un mundo caduco, verso perfectamente contemporáneo, ¿sí?, quisiera desplegar tu amor entibiarte al sol en la primavera, en la primaveral, primaveral luz donde buscas la juventud del mundo, tú, sol, el sol hermoso, el sol del hermoso tiempo se ha puesto y en la noche glacial el huracán ruge, lo que les decía, no es lo abismal de la modernidad, es una etapa de un final terrible, abismal, ¿sí?, donde una noche se avecina, la noche del mundo, dice, por ejemplo, Heidegger dice, la noche del mundo, también recordando a Rilke, ¿no?, y el poeta cantando ahí en esa noche del mundo, una noche del mundo donde ya no están los dioses, por lo menos en Heidegger, en Holderick, los dioses todavía pueden nombrarse, pero ya hoy ni siquiera, ¿sí?, o sea, es más, la experiencia es más dura del poeta hoy, ¿sí?, y el otro, delicia de las musas del cielo, ven y aplaca el caos de estos tiempos, reconcilia como antes todo lo que está en pugna, y calma la furiosa discordia con tu celestial música de paz, o sea, es que siempre es una búsqueda de una armonía, de una conciliación, ¿sí?, de una reconciliación, porque se ha dado un proceso histórico de rupturas, ¿sí?, o sea, claro, es angustiante, cada vez más, más roto el mundo, o sea, menos naturaleza, menos divinidad, menos hombres, que se reconocen como seres humanos, más guerra, ¿sí?, más violencia, ¿sí?, naturaleza mucho más arrasada, ¿sí?, economía mucho más abarcante que va acabando con el ser humano, etc., ¿sí?, entonces, es un poco eso, ¿sí?, es como una búsqueda, eso sería como una búsqueda del originario, ¿no?, en estos poetas contemporáneos, ya no solo vuelven a Grecia, ¿no?, sino sobre todo también vuelven a América, al origen nuestro, ¿sí?, en Cortázar, por ejemplo, en el cuento, en muchos cuentos, Noche Bocariba, o en Axel, vuelven a reconstruir, ¿no?, ese otro equilibrio nuestro, porque nosotros no somos solo europeos, somos latinoamericanos, ¿no?, entonces, Lezama igual, ¿no?, Lezama también apela a esa mitología americana y como él rompe con todos esos esquemas europeos y aquí, y como que al encontrarse con su propio origen, replantea toda la historia de Occidente, ¿sí?, entonces es un poco eso, es como la idea de volver al origen, pensar en volver al origen, el origen no es algo que esté por ahí atrás, es el origen donde todo comienza, ¿sí?, ¿no?, que puede ser en el caso del individuo cuando nace, ¿no?, en que todo está como en un conjunto, se le da a él como un todo, ¿ya?, no, y no es algo pasado, es un origen que se está dando, ¿sí?, que es lo que niega un poco la modernidad, ¿sí?, porque la modernidad vuelve todo un estándar, ¿sí?, todo es como mecánico, todo empieza a producir mecánicamente, las cosas se producen mecánicamente, ¿sí?, como en un supermercado, como en una fábrica, es decir, todos los carros iguales, todas las botellas iguales, todas las mantequillas iguales, las cosas pierden todo su valor de origen, ¿sí?, o sea, no se puede diferenciar una mantequilla de otra, no se puede diferenciar un pan de otro, o sea, todo es industrializado, ¿sí?, claro, entonces, ahí no hay poesía, ¿sí?, en cambio, la poesía, por eso, la hace que todo aparezca por primera vez, ¿sí?, y eso es un poco la referencia a lo mítico, a lo griego, pero ya, como latinoamericanos, pues, pensemos nosotros en la literatura precolombina, o en esta visión precolombina de cómo nuestros antepasados veían esa unidad también, ¿no?, la naturaleza y lo sagrado, ¿cierto?, que se entrelazaban, ¿sí?, la naturaleza que no era simplemente un objeto para manipular, para dominar, ¿no?, se escuchaba la voz de la naturaleza, en fin, frente a una modernidad que concretamente está mecanizando todo, está escribiendo todo, etc., ¿sí?, entonces, es un poco esa idea de reconciliación de vuelta hacia el origen y que para muchos eso es la poesía, ¿no?, que sea el corazón humano un lugar de armonía, que la primitiva naturaleza del hombre, su alma tranquila y grande, surja de nuevo poderosa y calme la agitación de nuestro tiempo, el símbolo de la reconstrucción del nuevo inicio, o sea, es poesía, ella misma es poema, no ella misma es símbolo de lo sagrado, ¿sí?, pero que no nos va a llevar otra vez a como si fuéramos los griegos, sino que nos pone en este mundo de hoy, ¿sí?, en otra, en una relación puede ser con lo sagrado, hay varios, hay varios, esto los puedo leer ahí más rápido, sufres en silencio y nadie te comprende, sagrado ser, te marchitas y callas porque vano es en medio de los bárbaros que busques a tus semejantes a la luz del sol, las almas tierras y grandes no existen ya, pero el tiempo se acelera, mis mortales ojos verán brillar el día en que tu nombre o Diotima será pronunciado tras el de los dioses y con el de los héroes, ya que tú lo eres, es como, lo que quedaría de las divinidades que se fueron sería la imagen de Diotima, imagínense todo el significado que podría, o que significa pues Diotima para Ferdinand, ¿no? Y esta es otra versión, sufres en silencio pues nadie te comprende o noble vida y en la bella luz del día bajan los ojos sin decir palabra, pues en vano buscas a tus semejantes entre los vivos, aquellas almas regias que como hermanos, como las copas parejas de un bosque, gozaban de su ternura y de la patria y del cielo natal que siempre los rodeaba y así guardaban en su meridioso pecho el recuerdo de su mismo origen, vuelvo e insisto, el origen, cuando el sol nos pertenecía, cuando los árboles nos acogían a nosotros bajo sus ramas, cuando el agua evocaba el brillo del sol y uno percibía esa relación entre el cielo y tierra, cosas así, cuando uno oía el ritmo de la naturaleza, sembraba, cultivaba, no tanto por el horario o porque tenía que sacar el producto para venderlo, no, sino porque oía la voz de la tierra que le decía siempre ahora la semilla, como los cafecinos, no sé, los cafecinos ellos escuchaban más a la luna que al mercado y entonces ellos sabían cuándo había que sembrar la semilla en la tierra para que produjera mejor, escuchaban entonces esa voz de la naturaleza, mientras que en la modernidad pues no, eso está ya todo mecanizado, industrializado. Almas libres, divinas, cuya fidelidad llena de gozo hasta el infierno, almas tiernas y grandes que ya no existen más, aunque hace ya tiempo que dura su duelo cada día que pasa mientras vuelven los astros mi corazón no cesa de llorarlas y su fúnebre lamento se oye todavía. Es la dura experiencia del poeta escuchando que todo lo sagrado se va. Pero el tiempo cierra las heridas poderosos son los dioses y rápida su acción. ¿No sientes acaso que la naturaleza inspira nuevamente el derecho a la alegría? Amada mía, antes que nuestras tumbas nos contengan se cumplirá el milagro. Sabe, odio tima, que mis mortales ojos verán brillar el día que sea nombrada luego de los dioses y con los héroes porque los igualas. Es el vislumbre a otra época, una nueva época. O sea, hay un, Walter Línez como el poeta del cierre de una etapa y de la apertura de otra. Y obviamente la poesía de ahí posterior es distinta. Pero se alimenta mucho de esta visión de Holger. Bueno, entonces hasta ahí iríamos a mirar lo de la parte como inicial de la poesía de Holger. e iríamos aquí a las lamentaciones de Menón por diotima. Bueno, son nueve poemitas. Aquí ya después poemas de madurez es como la la elegía están clasificadas dentro de las grandes elegías por el hecho de que ya el poeta está en medio de un o sea, ya ha experimentado vitalmente muchas cosas y por eso está en todo el centro de la historia de Occidente. Es decir, ya prevé lo que va a pasar, ya como que anuncia lo que va a pasar y entonces siente esa idea o la imagen que puede construir ahora es la imagen de la energía. Lamentaciones o quejas de Menón por diotima. Aquí ya se hace plena toda la crisis y a su vez aquí se hacen plenas todas las relaciones éticas, políticas, estéticas en los poemas. Esa dimensión de la belleza está muy profundamente ya aquí construida. no sé no sé si ustedes leyeron los poemas ya empecemos por las experiencias que tuvieron con la lectura y partimos de ahí. ¿Cómo les parecieron los poemas lamentaciones? también me parece que el poema tiene varios tonos uno primero como de añoranza de una nostalgia por el tiempo que se ha perdido que refiere básicamente como al tiempo del amor con Biotima un poco idílico también mágico donde iban caminando por sitios naturales siderales y era felicidad todo completo y el poeta empieza justamente con esa lamentación y además esa lamentación se conecta con lo que dice el profesor con respecto a la imposibilidad de pedir a los dioses dice él sé que es vano dioses de la muerte suplicar o revelarse cuando vosotros atrapáis al hombre lo encadenáis es la imposibilidad de pedirle yo no puedo pedirle porque simplemente es una sentencia la sentencia ¿cuál es? es preciso que olvides tu dicha efímera olvídala y adormes en silencio parece que no hay mucha esperanza de poder recorrer a ese idio pero después al fin y bueno ya después viene el asunto de contar cómo es el idio de él donde se dice que todo es oscuro para el poeta pero al final se vislumbra una pequeña esperanza dice que en las últimas digamos en la parte número 8 por ejemplo dice que que el aliento llega después de la aflicción hay una nueva esperanza de poder retornar a los dios entonces digamos que tiene esos tres tonos como una suerte de lamentación primera después una vocación de sidillo y después después de todo de ese pesar hay una pequeña luz como de esperanza y eso hace que tenga esos tres tonos de las cinco y siento que también tienen como varias varias capas bajo las cuales leerse digamos que puede leerse en una mirada muy muy superficial como la historia de los amantes donde la amante extraña a la que hizo su amante y donde pues le pertenece un poco a los dioses porque ella no está pero al final encuentra un poco ese tono de esperanza de que en el espacio del éter se vuelvan a encontrar otra manera de leerlo sería pues pensando bien que pues cuál es el papel de Diotima en el diálogo platónico pues Diotima me acuerdo muchísimo que plantear una idea que es la siguiente en el sentido de que el amor no es otra cosa que un anhelo de inmortalidad en los humanos entonces también puede leerse una cosa clave en el sentido de que Menon no es solamente que extraña a esa mujer si la vemos como mujer sino que declara un poco la ausencia con la idea de Diotima de esa posibilidad de alcanzar la inmortalidad y en las androces como que se acaba de exponer pues básicamente pues la relación es muy sencilla en donde pues Hedroín invoca nuevamente la figura de Diotima en esta época de crisis para decir solamente con el amor un amor específico no es solamente el amor corporal sino otra especie de amor podemos un poco aspirar y tal vez alcanzar una nueva clase de inmortalidad o al menos seguir las huellas de los dioses que se están viendo ya se fue digamos que ahí cuando uno ve el poema es digamos hay que preguntarse antes de la sensibilidad del poema por qué hacer la relación directa de Diotima con la tradición clásica incluso puede ser un juego es decir estoy jugando a averiguar la psicología del autor que es sumamente complicada que sea simplemente un juego de palabras o sea como entre la palabra Diotima si la podemos analizar en su dimensión histórica de lo que decía Leonardo con respecto al paquete de Platón o simplemente es el juego de ponerle un Diotima para jugar el juego de la literatura no la tentativa porque es que ese amor puede ser el juego de los amantes también efectivamente puede ser un juego de que este poeta estuvo con una tal Diotima puede ser ese amor real corporal pues vivo o puede ser el amor por la idea que representa Diotima es una evocación de oro de una perfección hídrica entonces digamos que puede haber esa ambigüedad porque el amor puede ser eso esas dos cosas alguien más alguna percepción es muy importante tener en cuenta lo de lo de este poeta en el sentido de que es uno de los primeros poetas que se pone a pensar en el asunto o sea no solamente lo poetiza sino lo piensa en sus ensayos como les decía hay un ensayo complejo que lo fundamenta que se llama sobre el modo de proceder del espíritu poético recuerden que Hegel Daurin conoce a Hegel y Hegel es el gran creador de un sistema de la modernidad total ¿no? total racional racional Hegel creo que también tuvo esa apreciación de una totalidad pero él optó por la poesía para Hegel la poesía también es eso es es lo es el principio universal de todo y recuerden que para Hegel lo esencial de la razón es que ella comprenda las oposiciones tesis, antítesis y síntesis eso se hace por el concepto racionalmente algo semejante hace Hegel pero con el poema o sea la poesía por eso la poesía también va mostrando contradicciones contradicciones pero esas contradicciones no se racionalizan se siente y la gran contradicción que se ve en la poesía de Hegel es esa la la separación la lejanía de los dioses lo humano y lo divino en una relación que no se puede como atrapar sino nombrar en su en su desaparición ¿sí? idiotima ¿cierto? como un modo de poder mantener esa unidad que es como la última parte que usted menciona ¿no? es decir el poema de Hegel logra unir los contrarios por el amor por el amor ese es como el gran fondo de la poesía de Hegel y la poética de Hegel es importante también tener en cuenta que esto implica que la idea de sujeto que construyó Hegel y que fue el resultado de la moneda acá tampoco funciona no hay sujeto o sea si ve que uno trata ¿quién está hablando de cuál es el sujeto J? el poema no lo encuentra ¿no? porque o es Mecnón o es el poeta o es ¿sí? no tiene una visión digamos subjetiva que se oponga a la objetiva ¿no? él experimenta todo él experimenta lo exterior y lo interior la naturaleza y lo sagrado lo experimenta y él es como una partecita no es el sujeto ese total ¿cierto? que comprende todo no es el poeta que simplemente está en medio de las relaciones ¿sí? y ahí encuentra Adiótima en esas relaciones miremos algunas de estos poemas de la 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 y también aquí uno va a empezar a vislumbrar cómo la poesía deja de ser tan ideal o sea un poco y ya empieza a pensar en lo cotidiano porque es que el poeta Jolgerin habla de la vida de los dioses no en abstracto sino en los detalles de la vida en las vivencias en las experiencias que él va teniendo ahí comienza por eso cada día salgo para una búsqueda nueva la recurrencia vital el existir humano cómo cómo se va desenvolviendo ya exploré todas las sendas de esta tierra y esas frescas alturas y esas sombras y fuentes pues mi alma desasogada desasos desasosegada vaga por montes y valles implorando un descanso así como el animal herido se acurruca en la sombra donde antes al mediodía descansaba se ve como el poeta navegante perdido es decir está en una situación abismal de hecho un poco la locura tiene que ver con esa experiencia poética su locura esa experiencia poética de estar perdido porque imaginen esa ruptura esa separación de los sagrados es decir uno quedarse sin nada completamente ahí abandonado que eso después lo hace César Pallejo también César Pallejo entonces es dura la experiencia el alma vaga por ahí herida además con esa herida que les digo es herida por la modernidad ni el frescor de las noches ni la dulce luz aplacan su dolor y es el alma o sea si el que no es sujeto no es mi dolor es el alma porque ya es una experiencia distinta en vano en el torrente moja su herida en vano la tierra le ofrece sus hierbas curativas y la fiebre no desaparece bajo la más fresca misa aquí estoy pero yo amada quien podría por milagro arrancar el doloroso sueño que colma mi cabeza o sea el poeta que no tiene alternativa está inmerso en un dolor profundo e invoca entonces a la amada o sea esta situación inicial bastante crítica pero es decir observen un poco lo genial de Jantofin es eso es decir que uno al leerlo está como comprendiendo lo que está viviendo hoy porque es que si uno hace una lectura más profunda de lo que uno está viviendo hoy se encuentra con esto la naturaleza como está los seres humanos que son en este mundo contemporáneo los sentimientos que son la razón que pasó con la razón donde está lo sagrado que pasó con lo sagrado y el arte que cierto son toda una serie de preguntas ahí que realmente uno hace que se siente como vagando en medio de esas sombras sé que es vano dioses de la muerte suplicar o revelarse cuando vosotros atrapáis al hombre y lo encadenáis vencido o cuando lo abatís en la noche borrascosa miren por qué los dioses mismos al partir cierto nos nos atrapan nos encadenan en una noche donde no hay luz si recuerdan al comienzo de eso del aire y la luz no hay ni aire ni luz porque los dioses al irse no nos dejan ni aire ni luz entonces la noche que viene es realmente muy profundamente angustiante pero de nada vale tampoco soportar vuestras embestidas temblando en el destierro ni sonreír cuando escucho este canto pero de nada vale tampoco soportar vuestras embestidas temblando en el desierto ni sonreír cuando escucho este canto vuestro severo y lapidario es precisio que olvidéis tu dicha efímera olvídete y adormécete en silencio que duro no o sea no hay alternativa hay otra cosa que que hablaba Heidegger es que el Juan Daniel es el poeta del destino de occidente en ese sentido no es decir no hay alternativa es así tu dicha es efímera que queda olvidarla y hundirse en el silencio entonces por eso después los poetas los poetas tienen que hundirse en ese silencio que es el silencio de la guerra como diría Gadamer por ejemplo o sea cuando habla de otros poetas y realmente cuando uno empieza a hablar de poetas como el mismo Sermuda o como por ejemplo Vallejo o porcelano y todo tienen que nombrar el silencio con el poema porque es ya tan grave la situación esa oscuridad es tan grave que solo sin nombre el silencio con la poesía podría uno comprender entonces Trilce por ejemplo Trilce Dios es preciso ¿cierto? que olvides la hecha ya entonces es como aquí un primer estadio de la modernidad y de la contemporaneidad que el poeta nombra así de grave esa situación lo abismal estamos ante una caída al fondo a esta pena no has podido acostumbrarte y entonces sueñas en tu férrea somnolencia no es para mí momento de festejos en ver yo querría coronarme de flores no estoy solo aquí pero un aire hermerosa muy suave venido de lejos y aunque dolorido sonrío admirado de sentir el poder de una felicidad que desborda mi pena o sea en medio de esa crisis de ese tan crítico y profundamente oscuro hay un pequeño aire suave entonces el poema como decían bien decían ustedes es toda una sucesión de experiencias del poeta que terriblemente nos van mostrando esas ausencias brillas para los muertos dorada luz de amor alumbráis mi noche recuerdos luminosos y lo interesante y lo interesante también es que no está biotino o sea no se sabe uno realmente no sabe uno quién es ella como usted decía es como un aire es como un símbolo es como es como la griega no es como la griega justamente porque quiere causar toda esa toda esa atmósfera mítica para poder como reconstruir lo sagrado salve jardines encantadoras montañas empurcuradas sed bienvenidos soledad soledosas sendas testigos de mi dicha y vosotras altas estrellas que solíais favorecerme con una mirada y también vosotras hijas de mayo suaves flores lirios y rosas cuyos nombres repito raudas pasan las primaveras y los años arrastrando consigo revolidos combates y sobre nuestras nuestras frentes el tiempo es tumultuoso pero todo esto ignoran los bienaventurados y no es así como viven los amantes pues alrededor nuestro diotima querida días y años estelares eran todo un íntimo y eterno hay otro elemento muy importante acá también y es la idea del tiempo el tiempo que también en Holden aparece una nueva connotación del tiempo el tiempo se había construido bajo la idea de sujeto bajo la idea racional de sujeto o sea de continuidad y de oposición entre lo eternidad y lo efímero y entonces todo lo sagrado se lo llevaba a la eternidad y todo lo humano simplemente pasaba efímero y eso también se ve ensornudo entonces no contaba el tiempo efímero del ser humano era el tiempo de los dioses miren aquí que lo terrible es que uno como ser humano está metido en la temporalidad como tal es decir lo que realmente es esencial para nosotros es el tiempo es decir que nos vamos en el tiempo y ya al comienzo el pueblo decía salgo todos los días a buscar algo diferente se me va el tiempo haciendo cosas entonces es terrible también enfrentar esa idea de tiempo una temporalidad que no es de la eternidad es la temporalidad de lo efímero pero nosotros menospreciando el aquilón enemigo de los amantes factor de tanta pena nos paseamos satisfechos de la mutua compañía cual dos cisnes enlazados haciendo sobre la orilla o mecidos por las olas mirando como se reflejan en el agua calma las nubes plateadas y el azul vaporoso que flotan a la deriva sobre sus cuerpos y aun cuando el viento arrancara el follaje y castigara duramente la lluvia andábamos sonrientes gozando nuestro coloquio cándidos y confiados y apacibles y de un dios nos sentíamos hechidos con el en el solitario himno de nuestras almas hoy sin embargo despierta está mi mirada pues me quitaron los ojos perdiéndote me pierdo vivo para buscarte como la sombra errante y desde hace mucho todo ha perdido sentido o sea ya la situación es mucho más grave el ser humano metido plenamente en la temporalidad del refímero y en esa temporalidad hubo una ocasión en que estuvo dióptima con él o sea es terrible esa experiencia de la temporalidad es buenísimo el poeta logra como captar la poética o sea como ha de sentirse es que no se pensaba el tiempo así porque el tiempo se pensaba era con categorías con conceptos el tiempo de Erdescartes el tiempo de Kant que era el tiempo a priori de Kant y el tiempo el tiempo del devenir de Hegel que era razón razón de ser y no ser era el devenir el tiempo era abstracto pero este en el que nos vemos ahí completamente solos y sin dióptima ya que en algún momento apareció como una imagen de la eternidad pues por eso es que Heidegger al leer a Holtenberg empieza a hablar un poco del existir humano precisamente porque ya rompe con todas esas categorías anteriores quisiera celebrar solemnes fiestas pero en honor de quien y cantar en los coros mas por ver por desgracia estoy solo y ya nada me inspira este es mi mal un cruel maleficio hiela y tensa mi cuerpo y mis proyectos destruyen y paso los días inmóvil estúpidamente mudo como un niño demasiado pequeño todavía sin habla salvo mi llanto que se escapa a veces de mis ojos y la hierba de los campos y el canto de los pájaros me hiere pues su gozo es mensajero del cielo y para mi corazón transido el sol se ha ocultado tan estéril y tan frío como el astro de las noches vacío y mudo el cielo no es ya sino una prisión que aplasta mi frente con su abobiante peso claro es que no estamos atlado ahí en el cielo todos completamente oscurecidos sin sentido trágicamente ahí como un caos total sin ningún sentido sin ninguna luz sin ningún astro tan frío la gran experiencia entonces es de la modernidad o sea yo diría que por eso es tan importante la poesía de Juan Daniel porque nos hace percibir qué es lo que está pasando en la modernidad es decir como les decía esa mecanización ese trato de la naturaleza qué trato de la naturaleza ese trato del otro del otro entonces el poeta lo percibe porque es el otro imagen de Dios de un Dios único abstracto no es el otro que se relaciona con lo espiritual o con lo sagrado como casi que en igualdad de condición no es un otro dependiendo de ese otro grande sagrado entonces la visión de esa religión del cristianismo es decir aquí estamos ante una situación muy 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 compleja o ese otro que convierte la religión en una mecánica en un ente como decía un contoteolo contoteolo como decía también Heimler es decir un Dios que tiene es un ente grande entonces acá la experiencia es mucho más honda profundamente despojada de todo de todo eso sagrado agobiante como dice tú a quien antes he visto distinta juventud regresarás dócilmente con mi ruego no hay sendero que me vuelva al pasado acaso un día me parecería a esos muertos que lejos de los dioses demasiado pronto satisfechos con sus rubiosos banquetes duermen bajo tierra al canto de las brisas hasta que milagrosamente devueltos a la vida pisarán de nuevo la hierba y el húbido suelo ¿habrá alguna esperanza de salir de esta muerte? el alma tendrá entonces su forma ligera y ello aparecerá cuando la fiesta se anime cuando hierve en el fondo de los pechos la sabia enamorada por el cielo el río de la vida suelte su oleaje rumoroso y más allá surgen los abismos a la hora en que la sagrada noche de sus riquezas y en el lecho del arroyo resplandece el oro entonces mire después de una atmósfera completamente oscura viene una atmósfera de esperanza porque como decía para Holden la poesía se alimenta de los contrarios si ella solo nombrara lo oscuro no sería posible tiene que nombrar esa posibilidad esa nueva esa nueva posibilidad de una nueva alma de una nueva época ¿si? ese arroyo que podría resplandecer de esas otras riquezas que podrían volver ¿si? pero oh tú que antaño señalaste el cielo en la crucijada de los caminos cuando yo me hundía oh tú que me enseñaste sin gestos y sin palabras a distinguir lo que es grande y venerar a los dioses y vendrás hija del cielo a darme tu mirada a tu sonrisa y cuando y cuando vivo en ti de sublime verdad yo solo puedo llorar y gemir a tus plantas avergonzándome al pensar en el pasado he vagado tanto y recordándote por tantos caminos te buscaba en vano oh alma tutelar pero los años pasaron sin remisión desde aquellos lejanos días cuando palpitando de inefable esperanza contemplábamos juntos alumbrarse las tardes o sea siempre es una esperanza porque gana no es fíjero es la experiencia humana no es decir si uno se pone hoy como habitante del siglo XX uno dice si yo tuve una infancia muy bella y yo después estuve enamorado pero me muero llega el declive que es un poco lo que ya la hermenéutica y los autores describen un poco lo que vamos a hablar con el tasa es el ser que es para la muerte el ser que es para la muerte porque aquí eso tutelar que en algún momento Diotima representó fue pasado también o sea la situación es un poco desastrosa tú vives oh heroína en tu luz para siempre y tu amor sobrevive nutrido por tu martirio es muy es muy piensen en la imagen de Jesucristo es algo así que vino y se fue y nos dejó acá solos o sea una imagen de la divinidad y ahora la imagen de Diotima algo algo semejante vino para salvarnos y se fue pero por qué porque ella es divinidad nosotros somos humanidad y nos quedamos en esta tierra y nos morimos ¿cierto? tú jamás estás sola numerosos compañeros te rodean donde juegas y floreces y descansas al abrigo de las rosas de la estación y el padre el mismo éter con el soplo de las inocentes musas te hace llegar el dulce canto para que duermas ¿sí? Diotima sigue siendo una divinidad como Cristo sigue siendo una divinidad ¿sí? como el éter sigue siendo una divinidad ¿sí? como Zeus sigue siendo una divinidad y nosotros aquí ya no en el siglo de 19 sino en el 21 si es ella vuelvo a verla como antes la ateniense con su leve andar y su alma que brilla todavía sobre su hermosa frente oh rayo bienhechor y este es el mensaje que deberé repetir a los que aún no creen la alegría dura más que la cólera y la pena cada día que pasa es un día de oro ah miren entonces lo genial de esto es que justamente a pesar de que ya los dioses no están este es un día de oro el existir humano el existir humano es es en cierta forma una manifestación de la belleza es una manifestación de esa eternidad ¿sí? como algo de finero la alegría dura más que la cólera y la pena cada día que pasa es un día de oro pero es un día que pasa bien y terminamos con la nueve así pies oh celestiales quiero daros las gracias y mi alegría poco a poco se suciera y como en los dichosos días en que juntos paseamos por las alturas asoleadas desde el ácido del templo me habla un dios vivificante sí quiero la vida la verdean las praderas y desde la cima nevada de los montes Apolo tañen la vida consagrada su reclamo ven no ha sido más que un sueño y nuestras alas curaron ya sus heridas y la esperanza vuelve mucho importa el hallazgo de lo grande pero aún queda mucho para el hallazgo quien amó con nosotros va estoy seguro por la senda de los dioses ahí está una gran cara es el amor el que hace retornar lo sagrado guiados oh vosotros sagradas horas horas juveniles instantes graves y sublimes y vosotros presentimientos fervores santas oraciones dulces genios titulares que protegían la alegría la alegre soledad de los amantes quedamos con nosotros hasta hasta el día en que la patria celestial donde moran las estrellas y las agrias divinas donde se hallan los gloriosos y después los arretornos donde moran los amantes y los héroes y las musas allá o aquí en la isla del rocío nos reunamos donde nuestros donde los nuestros ya florecen en los cármenes donde son verdad y los cantos incesantes las primaveras y empieza un nuevo ciclo para nuestras almas entonces claro si no no fuera poesía ya se acabaría entonces la poesía es otra vez creación es otra vez estar en el origen el poema nos deja en el origen y empieza un nuevo ciclo para nuestras almas o sea comenzamos hoy como lectores del siglo XXI a un nuevo ciclo para nuestras almas que implica recorrer 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 todo si o sea ven la la dimensión del poeta como el lezama que uno dice el lezama también cuando termina el paraíso dice volvemos a empezar o en el último poema de los poemas póstumos usted es el caminante sigue usted sigue caminando después de haber desaparecido en el tokonoma el lector sigue su camino es un ciclo este poema de nos dejó cierto otra vez en un nuevo ciclo por eso es poesía o sea nos toca a nosotros como lectores o sea no es una cosa del pasado bonita o sea que recordó los dioses que no sé qué nos dejó en un nuevo ciclo pero miren todo lo que implica este nuevo ciclo que hoy estamos viviendo entonces claro ya los poetas tienen que escribir en qué otra manera bueno no sé si hay algo que discutir comentar pregunta yo creo que también le da una importancia suprema al amor en el sentido que el amor supera el tiempo pues vamos a hacer por el que ustedes mencionaban se ve avanzada por la fuerza del amor cuando en uno de los al final creo que tres pues alrededor los muestros de última esperida días cientos estelares eran un todo íntimo y eterno entonces la excelencia de la maturía hasta que el tiempo se transforme por completo en su significado y al mismo tiempo el amor es como un poco como instante lo que pone otra vez potencia en ese nuevo ciclo para nuestra sala y la idea del ciclo o sea es una nueva concepción del tiempo no es el tiempo continuo racional de la modernidad sobre el que se construyen los objetos el progreso científico la acumulación de capital todas aquellas manifestaciones de la humanidad no es el ciclo que implica acabar comenzar ir atrás ir adelante salir todos los días en busca de algo diferente traer el amor en un momento y luego desaparecer y así cíclicamente hasta morir pero la poesía o sea así como Holter murió la poesía sigue su ciclo en los lectores poetas posteriores que lo veyeron pensadores posteriores que lo veyeron en nosotros sigue el ciclo del poema de Holter se sigue provocando y lo otro es que entonces uno no no puede separar el amor como un tema como un tema sino empieza a relacionarse con todo y en ese sentido parece que hay que ver la poesía la poesía es amor en cierta forma no necesita hablar del amor no solamente la poesía que habla del amor es la poesía amorosa no es toda ella según el sistema de Holter es amor poesía es amor poesía es lo que decía Leonardo esa posibilidad de estar por un momento en presencia de los dioses bien no sé que otra podríamos pasar a serruda no sé si empecemos con alguna algún comentario sobre los pueblos de serruda que otra que otra no sé que otra que otra que otra ¿Tienes un río o una morsión? Segura a la luz de fulgur. Es como la idea. Hulgur en la agenda segura. Bueno, es la primera vez que yo llevo mando el poema seguido de Estrullo. Y vemos que me refugio muchísimo de una cosa que yo he visto como la... Es una potencia diáfana sobre el deseo. Como que tiene la capacidad de hablar de una cosa muy personal, que es el deseo de decir el poeta, más que de la voz poética. Y al mismo tiempo, hacerlo a ver como una cosa completamente natural, pero completamente también no necesaria, porque es maravillosa, una experiencia y renunciable para no ser un macho. Y al mismo tiempo como que reconoce que eso siempre se vea contra la realidad. Y sin embargo, siempre hay algo respetado, aunque sea en la memoria. ¿Qué otra percepción así? ¿Habías leído antes a Asasuna? Yo diría que es el Holdern en español. Pero ya obviamente es siglo XX. Conoce muy bien al Romanticismo. Tiene unos textos sobre el Romanticismo, sobre los poetas románticos. Excelentes textos. Obviamente conoce a Hölderlin. Blake, Walsworth, todos ellos los conocen. Es otro de los... Es decir, Hölderlin inicia una nueva concepción del poeta y es aquel poeta que poetiza su oficio. Es decir, que escribe el salio, por ejemplo. Y se atreve a hacer crítica de otros autores y los estudia y todo. Y crea un propio sistema, ¿no? Teórico. Poético. Así es con Sarnoud. Es decir, no es un poeta que simplemente escribe, escribe, escribe. No, piensa en lo que escribe. Tiene esa dimensión de poetizar su propia palabra. De hecho, hay varios libros, una colección de ensayos sobre él. Que es poesía. El ensayo sobre literatura, creo que se llama. Y ahí tiene varios textos sobre otros autores, sobre lo que es poesía, etc. Y nada más este libro, que es toda su poesía, es como con la intención de que sea el libro de la poesía. La realidad y el deseo, es decir, es como un pensamiento poético ahí condensado, que está en toda su obra. No es un autor de muchos libros. Y pues está ahí toda su experiencia vital y su experiencia teórico-poética. ¿Alguna otra percepción así, inmediata? Yo no sé si me equivoco de hacer esta afirmación, pero en el caso de que usted acaba de escoger en el reino, con el reino. Yo de ser nudo no siento que, yo siento que hay más desolación. Si no hay como esa esperanza que retoma un término acá, creo que no aparece. Siempre es la desolación, la soledad. Y también hay un recuerdo como de alguien que quiso, que en algunos momentos pareciera que puede volver, pero al final es como si ya estuviera recordando desde la muerte. O sea, ya fue totalmente imposible volver a ese amor. Entonces, siento que siempre hay como ese ámbito como oscuro, como la soledad, como lo imposible, como lo que deseo y anhelo, pero pues ya no es posible. Claro, ya es el siglo XX, ¿no? Es más o menos la experiencia del hombre contemporáneo. ¿Sí? Tiene un libro que se llama La desolación de la quimera, justamente. ¿Sí? Y yo sé que me costumo un poco la lectura porque entender las metáforas no es una tarea fácil. Digamos que hay metáforas muy complicadas. Pasa por la situación de la sinestesia, incluso de comparar el color del dolor. Digamos que esa comparación de metáforas, que es otro trabajo de competencia del lector, que ni siquiera quiere entender el sentido, no sé si la tarea sea entender el sentido o valga la pena entender el sentido del poema, o más bien no sé si tiene que ir deteniendo las aquellas partículas que implican las metáforas. Y a mí, digamos que hubo momentos donde yo simplemente me perdía de... Porque el poeta estaba también, como tú dices, en la muerte, o estaba muerto, o estaba en la playa, o en tantas cosas que son complicadas, que para mí fue un tanto complicado de... Porque imagínense, después de que lo leímos de Holden, ahora, ¿cómo escribimos después de esto? ¿Cómo usamos el lenguaje? Claro, es todo el trabajo del poeta. Tienen que romper con muchos esquemas del lenguaje porque ya tienen que nombrar justo cuando ya no hay ni un solo Dios. Entonces, ¿cómo nombrar eso? Entonces, tienen que replantear, tienen que reconstruir el lenguaje, volver a hacer combinaciones impensables y todo, ¿no? Para poder nombrar eso. Y justo, y lo otro, no hay desolación, o sea, ya ni siquiera lo nombramos a los Dioses. Están tan lejos, lejos. Y ya tenemos que asumir esto que somos. Empecemos por algún poema inicial de estos primeros. Primeras poesías, ¿no? Hay uno, el 19, que dice lo siguiente. Dice, es un soleto, dice, La desierta belleza sin oriente A la prisión nocturna ciña un cielo De su seno mortal levanta el suelo El puro hastío que la llama siente Es como una observación poética muy profunda, ¿no? O sea, tiene uno que pensar bastante, ¿sí? Un ídolo corona negra frente Sobre, voraz sonrisado ¿Cuál anhelo al ébano del vientre Tendió el vuelo Y en su nido Se duerme blandamente? Soledad sin amor Ni claro día La indolencia del ánimo Se adueña Postrada y fiel huye La edad mudable Hurta el primer placer Su melodía Y el templo mira Un cuerpo que se sueña En el cristal fingido Inseparable Cada verso hay que pensarlo Impresionante Y todo el conjunto del poema Es como un hombro otra vez Pero pasado por un hombro Y claro, tiene una que Tiene una que se ve más Agudeza para mirar todas esas cosas Pero observen que Si hay Es otra época Está dando cuenta De otra época Hurta el primer placer Su melodía Y el tiempo mira Un cuerpo que se sueña En el cristal fingido Irreparable O sea, como los cuerpos O sea, la diótima Transparentada en cuerpo Pero fingido en cristal O sea, donde está O sea, es El placer donde está El amor donde se puede Como concretar En qué lugar, ¿no? Soledad sin amor Ni claro día Ya es La desolación Como decía Alguien de De la quimera O sea, ya es Es Lo Post Post Holder Ya cuando nos dejó en el ciclo Cuando terminamos el poemato Nos dejó en otro ciclo Y estamos Entonces Con Cernuda En ese otro ciclo Bueno Ahora sí Pasemos a Los poemitas De un río y un amor Y vamos saltando a Vamos Viendo algunos Para poder explicar A los más que podamos El remordimiento En traje de noche Un hombre gris Avanza por la calle De niebla No lo sospecha nadie Es un cuerpo vacío Vacío como pampa Como mar Como vientos Desiertos amargos Como un cielo implacable Es el tiempo pasado Y sus alas ahora Entre la sombra Encuentran Una pálida fuerza Es el remordimiento Que de noche Dudando En secreto aproxima Su sombra Descuidada Nuestra echeiza Es a mano La hiedra Altivamente Ascenderá Cubriendo Los troncos Del invierno Invisible En la calma El hombre gris Camina Los entizan Los muertos Mas la tierra Está sorda ¿Cómo quedan Después de esto? Pos for the moon Sigamos Estoy volviendo tremendo Con esto Porque uno siempre Está acostumbrado A buscar el sentido Del poema El sentido Y yo no sé Si allí habría Que buscar un sentido Si no lo hay Porque el poeta No quiere decir algo Si no En conjunción Con lo que usted Decía Felderlin Las cosas No se piensan Si no se sienten Entonces digamos Que no sé Si de pronto Esa puesta en forma De ese contenido Digamos Tan difícil De expresar Porque se siente Tiene que ver Con esa recurrencia De las metáforas Tan complicadas O esa sinestesia Que él pone ahí Más adelante Yo me adelanto Un poco En el poema Eso me costó bastante Sí ¿Cómo entender La metáfora? Hay que entenderla Pues Mire Me recuerden Que un poco Jotin era El esfuerzo Con el lenguaje De mostrar Que los dioses Están yendo Y que uno queda A merced del tiempo Ahora El esfuerzo Del lenguaje Es más Más grande Es decir De todo eso De esa ida Nos quedaron Las palabras Luego las palabras No pueden nombrar De cualquier manera O sea Tienen que ser Como muy precisas Pero también Como muy sugestivas Es decir Como que capten todo O sea Estamos a merced De la cosa Como si las palabras Fueran los dioses O sea Que unen todo ¿Sí? Entonces No puedo No puedo yo Asumirla Como que la palabra Nombra un sentido Sino que lo nombra Todo En la imagen Es decir Ahí está Lo sagrado Ahí está Ahí está Lo material Ahí está Lo espiritual Ahí está Lo temporal Ahí está Lo eterno O sea En cada En toda la construcción Del poema O sea El poeta Está frente Al lenguaje Completamente Está haciendo Continuando La labor De Holder Es que Como ya no están Los dioses Tenemos las palabras Y las palabras Tienen que Socavar Esa relación Inicial Con los sagrados Sin siquiera Lontrarlo Además Por ahí No está En ninguna parte Pero Si uno hace Una lectura Profunda Lo encuentra Lo siente ¿Sí? Por eso es tan difícil Como buscar Un significado Es más bien Como una presencia ¿Sí? Una presencia Invisible En la calma El hombre Luis Camina Por ejemplo ¿Quién es? ¿Qué hombre? ¿Qué calma? Visible ¿No es invisible Más bien? En lugar de calma No es más bien Angustia O cosas así O sea La porca y la palabra ¿Sí? Y lo Y lo Lo completa No se impisa A los muertos Más la tierra Está sorda O sea Ni hombres Ni tierra Ni dioses ¿Sí? Es la Orfandad Absoluta Es calofriante Es calofriante Y entonces uno es Es con la palabra O sea Ante la palabra El autor El poeta Está ante la palabra Y logra Como crear Esa sensación De la orfandad Y uno como lector Pues la percibe ¿No? La siente O sea Ahí ya tiene que Dejar de leer Como leía antes También ¿Sí? Hay que leer Con todo Pues Y si no No lo logra No logra captar O sea Porque el poeta Lo que quiere Es hacer que uno Sienta la totalidad ¿Sí? Pero si le pone A poner razón Y si le pone A poner A ver Como lógica No lo va a encontrar Y se pierde La oportunidad De De experimentar ¿No? Esa soledad O esa Desolación Completamente Digamos aquí Si uno no quiere apostarle Tampoco el significado ¿Hay un juego Con el sonido De las palabras De pronto? Y la pregunta De mejor para No sé leer alemán ¿Hay un juego Ahí de palabras Con la sonoridad? Sí Claro Claro Sí Es que es todo Por eso El poema Como canto O sea Se escucha Se escucha La sonoridad De la palabra Se escucha La sonoridad En el poema Pero eso No es una sonoridad Puesta Como instrumento ¿No? Ella misma Surge Del ánimo Del poema O sea De todo lo que Uno experimenta Del universo mismo De esa desolación O sea Ella misma Es desolación La misma musicalidad De las palabras Por ejemplo En secreto Aproxima Su sombra Descuidada O sea Miren como están Combinadas Los sonidos Es el tiempo pasado Y sus alas ahora Entre la sombra Encuentran Una pálida fuerza O sea Tiene cierta Aproximación De sonidos Que también Nos van dejando Con una sensación Que casi uno No comprende Que es lo que Se dice ahí Y como cuando A uno le dicen Como ahí Entre rumores Algo Que hay como Atónito O sea También Por eso ¿No? Porque no se puede decir Todo lo que se puede decir Con todo el sentido Tiene que ser como Sugerido el sentido Y la música De la palabra También tiene que responder A esa sugerencia ¿Sí? Pero miren Curiosamente Está usando El verso tradicional Tradicional En el español Pero con otro sentido ¿Cierto? Lo cambian O sea Porque tiene una Tiene una forma ¿Sí? Una forma métrica Específica ¿Sí? Como Albandrilos Que usan Y Y Y Pero lo que dice ahí Va más allá ¿Cierto? De esa simple Sonoridad Puesta Porque sí Para que coordinen Los sonidos Es el sentido También Que está muy vinculado Con el sonido Quisiera estar Solo en el sur O sea Esto nos puede Como contextualizar Y ahora el amor ¿Cómo lo vemos? ¿Sí? Quizá Mis lentos ojos No verán Más el sur De ligeros paisajes Dormidos En el aire Con cuerpos A la sombra De ramas Como flores Huyendo En un canaope De caballos Furiosos El sur El sur es un desierto Que llora Mientras canta Y esa voz No se extingue Como pájaro muerto Hacia el mar Encamina Sus deseos amargos Abriendo un eco débil Que vive lentamente En el sur Tan distante Quiero estar confundido La lluvia Allí no es más Que una rosa Entreabierta Su niebla misma ríe Risa blanca En el viento Su oscuridad Su luz Son bellezas Iguales Belleza Miren La idea de belleza Distinta a la de Teoteroní ¿Sí? Es importante también O sea Continuamos con una idea De belleza Pero es una idea Que ha variado un poco ¿Sí? Más su oscuridad ¿Cierto? Siempre hay una combinación De contrastes Pero Hay más como la oscuridad Pero también hay cierta Cierta cercanía Con la idea De la belleza De Holder ¿Sí? Recuerden que era El ser humano En medio de la oscuridad Donde algo brillaba ¿No? Pero aquí dice Su oscuridad Su luz Son bellezas iguales Están contrastes Están Justamente En el mismo En la misma categoría ¿No? Sí Es como una playa ¿No? En donde quisiera estar Y ahí parece que las cosas No son cosas Lo que nombra allí No es lo que nombra allí ¿No? Pero está eso Que es nombrado ¿No? La lluvia allí No es más Que una rosa Entreabierta Y la imagen Logra unir Todos los elementos De la naturaleza ¿Sí? Sí Yo como la de la plaza Dicen El sur Como idea Siempre Que estará en el sur Como un lugar exótico Que no puede escapar Como Unos pueblos Estos franceses Están Buscaron eso En África Y en En otros lugares No tener norte Por ejemplo Pero también La idea geográfica Del sur Recuerden En Helton Era un poco Ah bueno Es que Heidegger hace una relación Con el occidente Con el oriente O sea El oriente Es el nacimiento Y el occidente Es el declive Holterin Está en el occidente Aquí estamos En el sur ¿Vos Holterin? Sí América También está Por ahí En el sur Bueno Veamos Cuerpo en pena Ah miren Que también Aquí vamos a encontrar Una nueva Concepción De la muerte Aquí es más plena Hay que mirarla Que también es ambigua Él no sabe Si está muerto O si está vivo En Holterin Había algo parecido Pero era Como Sí Una recurrencia A lo sagrado Cuerpo en pena Lentamente El ahogado Recorre sus dominios Donde el silencio Quita su apariencia A la vida Transparentes llanuras Inmóviles Le ofrecen Árboles Sin colores Y pájaros Callados Las sombras Indecisas Alargándose Tiemblan Mas el viento No mueve Sus alas Inzadas Si el ahogado Sacude Sus lívidos Recuerdos Haya un golpe De luz La memoria Del aire Un vidrio Denso Tiembla Delante De las cosas Un vidrio Que despierta Formas Color de olvido Olvidos De tristeza De un amor De la vida Ahogados Como un cuerpo Sin luz Sin aire Muerto Delicados Con prisa Se insinúan Asomando En sus ondas Sonrisas Sonrisas Monotra Monotra tristeza Emoción En ruinas En plena mar Al fin Sin rumbo A toda vela Hacia lo lejos Más Hacia la flor Sin nombre Atravesar Ligero Como pájaro Herido Ese cristal Confuso Esas luces Extrañas Pálido Entre las ondas Cada vez Más opacas El ahogado Ligero Se pierde Cienamente En el fondo Nocturno Como un astro Apagado Hacia lo lejos Si Hacia la aire Sin la montaña ¿Qué les sugerir? Un dolor Es una Pena De alguien Que está Susteniendo muchísimo Por ese parido Que sobre mí Aparece Cada tanto Me parece Sublime La comparación Entre Una persona Que sufre Y un ahogado En el mar Si se debe Que Yo siento Que todos Los primeros Los poemas Del río Un río Un río De un amor Tienen como Una metáfora Constante Como de Como de Alguien Que purga Constantemente Un dolor Y en este caso Lo purga A través del amor Siempre está Recordando Y siempre Por más de que Trata Unir de ese recuerdo Y esa rememoración Siempre Tiene que Aportar A través De la Remordición Y el primero Precisamente Llamar Remordimiento Por eso Porque es una Persona Que cuya Única Señal de vida Es que tiene Un remordimiento Por algo que pasó A ver Que hizo mal O algo así Y no necesariamente Porque no es un mal Bueno Es que Ese amor O esa Esa Tiene que Constantemente Si es como Un alma en pena Es como La figura Constante Un alma en pena Que está recordando Constante Mientras Amor Y que no Puedo huir De ese Recordar Tiene que Estar En ese Círculo En esa Peregrinación Y esas Son las Sombras Blancas Creo Que es Como Precisamente Es como Ese lugar De las Apariciones Donde Aparecen No solamente Ya no son Sombras Negras Sino Sombras Blancas Que Miran Un poco Como por Esa Esa Relevancia O significancia Pasada De un amor Sin embargo Siguen siendo Tercas Sí Hay un Podemos Que también Estamos Hablando La 51 Desdicha Que me Parece Interesante En relación Con lo que Está Hablando Un compañero Y es De todo Con las Palabras Dar Un sentido Diferente Al sentido Referencial De la Palabra Se llama Desdicha Un día Comprendió Apóstoles No solamente De nubes Imposible Con nubes Estrechar Hasta el fondo Un cuerpo Una fortuna La fortuna Redonda Y cuenta Lentamente Estrellas Del estivo Hacen Falta Unos brazos Seguros Como el viento Y como el mar Un beso Pero él Con sus labios Con sus labios No sabe Sino decir Palabras Palabras Hacia el techo Palabras Hacia el suelo Sus brazos Son nubes Que transforman La vida En aire navegable Yo no sé Si Lo estoy interpretando Mal Pero En este poema Yo he pensado Un poco Con lo que usted Hablaba al principio De un arte Poetic De a través Del mismo poema Es decir Cómo es la poesía O qué es Necesito De hacer poesía Y creo que Lo referenciaba Por este último Verso De sus brazos Son nubes Que transforman La vida En aire navegable Entonces Es como si La palabra No fuera mucho O no pudiera Realmente Designar Eso que quiere Pero finalmente Se logra Transformar En eso Idílico O perfecto No sé cómo decir Que es Una de Que lo puede Todo Que lo puede Navegar Miren Miren Cómo toma De fuerza La poesía De ser nuda Después De haber Lido Con el ritmo Porque es Ahora El poeta Nombrando Nombrando Ese estado En el cual Los dioses Ya no están ¿Sí? ¿Cómo nombrar Al ser humano? Recuerden Estamos ante El tiempo humano ¿Sí? Tiempos simbiosos ¿Qué queda? Ya no podrá haber poesía Pero miren Miren cómo Construyen Un día comprendió Cómo sus brazos Eran solamente De nubes O sea Lo material El cuerpo El cuerpo Lo que queda El cuerpo Como que se espiritualiza ¿Cierto? Eso sagrado Se transformó ¿Sí? La poesía Locró Volver A nombrar eso De otra forma ¿Sí? Trayéndolo O sea Tratando de construir Una visión del cuerpo Por lo mismo Del ahogado ¿No? Del cuerpo En pena ¿Sí? O sea Se imaginan Cómo ese cuerpo Está entre los dioses Y los hombres Fluyendo Entre el agua Y el aire ¿Sí? En una época Donde ya no está Ni Zeus Ni Cristo Ni ese ¿Sí? Sino Solo el cuerpo ahí ¿No? Hacen falta Unos brazos Seguros Como el viento Y con el bar Un beso Sin embargo Es Sin embargo Ahí está Una posibilidad nueva Que el amor Es otra dimensión Del amor Yo lo interpreté Como que La vez dicho Que declara el título Es que Esa persona Se Pues comprende Un día Que sus brazos No pueden Aprender O apresar Ese cuerpo Profundamente Ese cuerpo Que es El objeto De su deseo Y hasta aquí Mientras avanza el poema Al final descubre Que básicamente Lo que sus brazos Hacen O lo único Que pueden hacer Es convertir eso En palabras Chévere ¿Sí? Palabras hacia el techo Palabras hacia el suelo ¿Sí? Y básicamente Está diciendo Que los brazos Que no pueden apresar Ese cuerpo Lo único que pueden Dar es como un testimonio De eso que no pudo ser ¿Sí? Todo eso que se Se cuenta No sé Uno siente Como la palabra Poética Lo deja uno ser ahí En medio Del desamparo Total De los sagrados Lo deja uno ser ahí No sé Díganme ustedes ¿Cuál es vos? Para ir avanzando Entre la pano Hacen dos veces No sé qué nombre Porque el periódico No sé qué nombre No sé qué nombre No sé qué nombre El periódico Ante mi forma encontré aquella forma en tiempo de crepúsculo, cuando las desapariciones confunden los colores a los ojos, cuando el último amor busca el cuerpo postreo. Una angustia sin fondo aullaba entre las piedras, hacia el aire hombres sordos, la cabeza olvidada pasaban a lo lejos como libres o muertos. Vergonzoso cortejo de fantasmas con las cadenas rotas colgando de las manos, la vida puso entonces una lámpara sobre muros sangrientos, el día ya cansado secaba tristemente las futuras auroras remendadas como hará voz rey. La lámpara eras tú, mis labios, mi sonrisa, forma que hayan mis manos en todo lo que alcanzan. Si mis ojos se cierran es para hallarte en sueños, detrás de la cabeza, detrás del mundo esclavizado, en ese país perdido que un día abandona sin saberlo. ¿Por qué le gustó? No, si me gusta el juego que tiene, con lo que luego hacía el comentario, si no puede estar parado ya en el final de la vida, es que no hay posibilidad de soñar más amores. Y el juego de la metáfora de la lámpara, entonces finalmente hay muchos fantasmas o muchos amores, yo lo interpretaba así como, perdón, si eso cortejo de fantasmas, como que puede no haber muchos recuerdos de amores, pero finalmente el que era importante para él es ese, que le dio sentido y que lo llevó a recordarla siempre, siempre adentro a esa especie, no a los fantasmas, y que le dio sentido de que la entusión. Si mis ojos se cierran, es para hallarte en sueños detrás de la cabeza, detrás del mundo esclavizado, recordemos cuál de arriba, en este país perdido que un día abandonamos sin saberlo. ¿Recuerdan ese mundo de la modernidad? Detrás del mundo esclavizado, en ese país perdido que un día abandonamos sin saberlo. No es que uno se escape de este mundo, de este mundo esclavizado, es que así lo viven. Todo está perdido en ese mismo mundo. Los sueños se hallan ahí, o sea, como ya no, es lo que les decía, el origen está ahí, que para Holtening era atrás en los griegos, o en la infancia. O sea, aquí está, ese detrás está justamente en ese mundo que abandonamos. Este. El origen está ahí. Es también ese sentido originario, pero ya con otro tono. Y está un poco postulando que recordar a esa persona única, es lo que le permite como ese tránsito hacia ese mundo original. Sí, exacto. No hablamos como una reivindicación del poder del amor o algo así. Sí, sí, sí. Igual, se me plantea lo de Juan López. Profe, ¿y cabría también una interpretación de igual de algo político? Porque dice, en ese país perdido, un día abandonamos sin saberlo, pues teniendo en cuenta la dictadura franquista, entonces habla de güey como de exilio. ¿Sí, claro? Sí, sí, sí. ¿Qué otro? En el 71, en el 71. No decía palabras. Uf, ese es... Cuerpo de piedra, cuerpo triste entre lamas con muros de universo, idéntico a las razas cuando cumplen años, a las más inocentes edificios, a las más pudorosas cataratas, blancas como la noche en tanto la montaña, de pedazas formas enloquecidas, de pedazas dolores como deos, alegrías como niñas. No saber dónde ir, dónde volver, buscando los vientos piadosos que destruyen las arrugas del mundo, que bendicen los deseos cortados a raíz, antes de dar su flor, su flor grande como un niño. Los labios quieren esa flor, cuyo puño, besado por la noche, abre las puertas del olvido, labio a labio. Yo creo que para... sigamos hacia la página 70, para poder... porque ya casi... se nos faltó un foco. Pero el que estaba proponiendo, le dieron algo muy interesante, como el juego de... el 71, no decía... no decía... como de un amor mucho más carnal y la pasión. Ah, el 71, es que leí el otro, ¿no? Sí, el 71. Ah, sí, sí, este es clave. Bueno, estos tres, leamos estos tres, en medio de la multitud, ¿qué ruido tan triste? Y no decía palabras. Y si el hombre pudiera decir... Besos. En medio de la multitud, en medio de la multitud, le vi pasar, con sus ojos tan rubios como la cabellera, marchaba abriendo el aire y los cuerpos. Una mujer se arrolló a su paso. Yo sentí como la sangre insertaba, mis venas gota a gota. Vacío, anduve sin rumbo por la ciudad. Gentres extrañas pasaban a mi lado sin verme. Un cuerpo se derritió con leve susurro al tropezarme. Anduve más y más. No sentía mis pies. Quise cogerlos en mi mano y no hallé mis manos. Quise gritar y no hallé mi voz. La niebla me envolvía. Me pasaba la vida como un remordimiento. Quise arrojarla de mí. Más era imposible, porque estaba huerto y andaba entre los muertos. Presionando. En medio de la multitud le vi pasar, con sus ojos tan rubios como la cabellera, marchaba abriendo el aire y los cuerpos. Con una divinidad, ¿no? ¿Qué ruido tan triste el que hacen dos cuerpos cuando se aman? Parece como el viento que se mece en otoño sobre adolescentes mutilados. Mientras las manos llueven, manos ligeras, manos egoístas, manos obscenas, cataratas de manos que fueron un día flores en el jardín de un diminuto bolsillo. Las flores son arena y los niños son hojas. Su leve ruido es amable al oído, cuando ríen, cuando aman, cuando besan. Cuando besan el fondo de un hombre joven y cansado, porque antaño soñó mucho día y noche. Mas los niños saben, ni tampoco las manos llueven, como dicen. Así el hombre cansado de estar solo con sus sueños, invoca los bolsillos que abandonan arena, arena de las flores, para que un día decoren sus emplantes de muertos, de muertos. No se puede correr nada con la poesía de ser nuda, todo intanquible, pero todo tan total. No decía palabras, no decía palabras, acercaba tan solo un cuerpo interrogante, porque ignoraba que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe, una hoja cuya rama no existe, un mundo cuyo cielo no existe. La angustia se abre paso entre los huesos, remonta por las venas hasta orígena piel, surpiores de sueño hechos carne e interrogación vuelta a las nubes. Un roce al paso, una mirada fugaz entre las sombras, bastan para que el cuerpo se abra en dos, ávido de recibir en sí mismo otro cuerpo que sueñe, mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, igual es en figura, igual es en amor, igual es en deseo, aunque solo sea una esperanza, porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe. se logra como con lo intangible, con la nada, con traer todo, naturaleza, cuerpo, dignidades, aunque no estén ahí como nombradas, pero se sienten, ¿no? estaba tendido y tenía entre mis brazos un cuerpo como cera, lo besé con los labios, porque el río pasaba por debajo, entonces se burló de mi amor, sus espaldas parecían dos alas plegadas, lo besé en las espaldas, porque el agua sonaba debajo de nosotros, entonces se lloró al sentir la quemadura de mis labios, era un cuerpo tan maravilloso que se desvaneció entre mis brazos, besé su huella, mis lágrimas la borraron, como el agua continuaba fluyendo, dejé caer en ella un puñal, una ala y una sombra, de mi mismo cuerpo recorté otra sombra que sólo me sigue a la mañana del puñal y el ala y nadie se... ¿Alguien ha encontrado un poema así como? Como estos. Sí, es el amor, el amor que es todo, que es nada, ¿sí? Impresionante. Impresionante. Y todas las cosas quedan vacías, no lo mantenía sin nada. Dísimo, no lo... Espera, espera, espera. Si el hombre pudiera decir, si el hombre pudiera decir lo que amo, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como amures que se derrumban, para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando sólo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos, proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío, alguien por quien me olvido de esta existencia de la esquina, porque en el día y la noche son para mí lo que quieran, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu, como leyes podridos que el maraniga o levanta, perdidas, perdón, libremente con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero, tú justificas mi existencia, si no te conozco no he vivido, si muero sin conocerte no muero, porque no he vivido. Susu. Sí. Sí, como que siempre se está moviendo en esos dos polos, por ejemplo en estos dos poemas, estaba entendido que es una cosa imposible, como que la realidad le depara un muro ahí que le prohíbe o evita que él encuentre ese encuentro, tenga ese encuentro con el ser que ama, tanto así que le toca a él como idealmente crearse una sombra de su propio cuerpo, y después está el otro, que es como un canto a la potencia del amor, del deseo, un mensaje que tenía entre la realidad y el deseo. Y yo también diría que del dolor y el placer, porque constantemente las maneras que utilizas, como el puñal, de la sangre, de lo que te hiere pero te gusta, del beso que te quema la espalda, pero siempre hay un dolor ahí, pues también es que no. Como les decía, pasamos del dualismo, que el pensamiento construyó en la modernidad, dualismo, esto frente a lo otro, y esto frente a lo otro, separados, o válido lo inteligible, y nada importante lo sensible, platonismo es el que se habla sobre la modernidad, a la poesía, que es los contrarios se juntan, realidad y deseo. O sea, para el moderno, la realidad no cuenta, es el deseo, o sea, el amor, o lo inteligible. Y en cambio aquí, no, están juntos, realidad y deseo, pero claro, ese estar juntos implica el vacío, implica la nada, implica la desaparición, porque no pueden estar ahí, como estaban antes, no, sino están anulándose el uno y el otro, para que aparezcan todo. poéticamente. Miremos en la página 80, ¿qué más da? ¿Qué más da el sol que se pone, o el sol que se levanta? ¿La luna que nace, o la luna que mueve? Mucho tiempo, toda mi vida, es preverte surgir entre las nieblas monótonas, luz inextinguible, prodigio rubio, es como la llama, ahora que te he visto sufro, porque igual que aquellos, no ha sido para mí, menos brillante, menos efímeno, o menos inaccesible, que el sol y la luna, alternados. Mas yo sé lo que digo, si a ellos te comparo, porque aun siendo brillante, efímeno, inaccesible, tu recuerdo, tu recuerdo, como el de ambos astros, basta para iluminar, tu ausente, toda esta niebla que me envuelve. ¿Le recuerda a alguien? ¿A alguien? Sí. Yo también me la recuerdo, en el de los 97, que se llama Mía de Canto. Sí. Porque sí, es una visión de un amor, desde, profunda, ¿no? Una totalidad, desde los sagrados, solo que aquí no está nombrado, aquí está, es un cuerpo, ¿sí? Que es efímero, o sea, lo más efímero, el cuerpo. ¿Sí? Eso no lo había dicho, Jepo, ¿no? Hablaba del espíritu, pero ahora es el cuerpo, ¿no? El cuerpo, imagínense, lograr espiritualizar el cuerpo, ¿sí? Así que como sacralizarlo, para poder, ahí está, o sea, toda esa desaparición de los sagrados, se aglomeró en el cuerpo, sernudiano. Y eso, imagínense, todo lo que implica, ¿no? Es decir, eso no es porque sí, fue la misma historia, ¿sí? Que recogió Holder, que Sarmuda recoge también, para mostrar otra época, y otra manera de concebir el amor, de concebir los sagrados, las cosas, el ser humano, el tiempo, ¿sí? Ahí casi ya no hay que, ¿sí? para adelante. Vamos a mirar, uno último, para que, bueno, después ustedes ya, sería, donde habite el olvido, donde habite el olvido, en los vastos jardines, y la aurora, donde yo solo sé a memoria de la piedra, de la piedra, de la sepultada, entre portillas, sobre la cual el viento, escapa a sus insomnios, donde mi nombre, deje al cuerpo, que designa en brazos, de los siglos, donde el deseo, no exista, en esa gran región, donde el amor, ángel, terrible, no esconda como acero, en mi pecho, su ala, sonriendo, lleno de gracia aérea, mientras crece el tormento, allá donde termine, este afán que exige un dueño, a imagen suya, sometiendo a otra vida, su vida, sin más horizonte, con los ojos, frente a frente, donde penas y dichas, no sean más que nombres, cielo y tierra, nativos, en torno de un recuerdo, donde al fin, quede libre yo, sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia, ausencia leve, como carne de novedades, allá, allá lejos, donde habite el amor. Bueno, pues ahí habría que hacer todo, todavía falta mucho, pero obviamente era como por un esposo, muy general de la poesía, y solo haría referencia a los últimos, que venía de Neruda, que es otra cosa, no, pues, es como lo lleno, lo contrario de lo vacío, el amor lleno, lleno de cosas, en Neruda, pero también, vos, con la lleno, en el sentido de que, aquí hay que hablar de otra manera, sobre el amor, o da con un lamento, si lo tienen. obviamente lo cojo de Residencia de la Tierra, que me parece que es un libro más contundente, más elaborado de Neruda, y entonces saltamos a este, a este otro mar del sur, oh niña entre las rosas, oh presión de palomas, oh presidio de peces y rosales, tu alma es una botella llena de sal sedienta, y una campana llena de uvas estupienda, por desgracia no tengo para darte, sino uñas, o pestañas, o pianos derretidos, o sueños que salen de mi corazón a borbotones, polvorientos sueños que corren como jinetes negros, sueños negros de velocidades y desgracias, solo puedo quererte con besos y amapolas, con guirnarlas enojadas por la lluvia, mirando a cenicientos caballos y perros amarillos, solo puedo quererte con olas a la espalda, entre vagos golpes de azufre y aguas ensimismadas, nadando en contra de los cementerios que corren en ciertos ríos, con paso alojado creciendo sobre las tristes turmas de yeso, nadando a través de corazones sumergidos y pálidas planillas de niños y sepultos. Hay mucha muerte, muchos acontecimientos funerarios, en mis desamparadas pasiones y desolados besos. Hay el agua que cae en mi cabeza, mientras crece mi pelo, un agua como el tiempo, un agua negra desencadenada, con una voz nocturna, con un grito de pájaro en la lluvia, con una interminable sombra de ala mojada que protege mis huesos. Mientras me visto, mientras interminablemente miro en los espejos y en los vidrios, oigo que alguien me sigue llamándome a sollozos, con una triste voz podrida por el tiempo. Tú estás de pie sobre la tierra, llena de dientes y relámpagos. Tú propagas los besos y matas las hormigas. Tú lloras de salud, de cebolla, de abeja, de abecedad y ardiendo. Tú eres como una espada azul y verde, y ondulas al tocarte como un río. Ven a mi alma vestida de blanco, con un ramo de ensangrentadas rosas y copas de cenizas. Ven con una manzana y un caballo, porque allí hay una sala oscura y un candelabro roto, unas sillas torcidas que esperan el invierno, y una paloma huerta como un número, con un número. ¿Qué ven ahí? Una vez más, con esa invocación de que un ser amado puede revivir algo que está muerto o ha sido de morir. Primero ahí es con esa descripción del espacio interior, todo desolado, como una invitación aquí. No, no es una invitación, es una apelación a que ella venga y le insufle vida. Y sobre la imagen, las imágenes que se construyen acá, ¿qué diferencia con las de saluda y con las de... Hay más que aplicar como a la imagen, como que nos da esa exigencia de colocar toda esa serie de elementos heterogéneos, y más una imagen que crea una sensación? Creo que se refiere mucho siempre al cuerpo humano, ¿no? Como cuestiones de la anatomía humana, uñas, huesos, la cuestión de la voz prudida, siempre se refiere como una sola exposición del cuerpo humano, ¿no me parece? También hay como una idea de lo que se desintegra, como de lo que se deshace, piano derretido, sueños polvorientos, y a lo largo de toda residencia en la Tierra, como que se logra ver eso, ¿no? Sí. Y también muchas inestesias, golpes de azufre, en Walking Around, que es otro poema también. Siente como una aglomeración de cosas, ¿cierto? Brota todo. ¿Sí? Todo empezando a brotar ahí, en desorden, en caotillanos. Sí, como un desborde de presencias, de cosas, sí, caóticos, de cierta forma. Que, haciendo un poco la lectura holgarliniana, sería como Neruda, Neruda deja que la naturaleza brote, ¿sí? Brote en la palabra. Por ejemplo, para seguir un poco la línea que vemos. Lo sagrado ahí en la naturaleza. Obviamente, cuando no hagan latinoamericanos, ¿sí? O sea, donde la naturaleza es mucho más, es desbordante, no tan racionalizada, ¿sí? Pero creo que hay una clave en el sentido de que no es que lo esté escribiendo el mundo, sino que está escribiendo a sí misma. Ah, claro. Y entonces, ese cabo, ese basurero que tiene por dentro, es lo que le dice a ella, como, con esto es que te puedo amar, y sin embargo, necesito que vengas. Y ya es el estado interno del ser humano. Y miramos los últimos, mi materia lupcial. De pie con un cerezo, sin cáscara ni flores, especial encendido, con venas y salida, y dedos y testículos, mira una niña de papel y una, horizontal, temblando y respirando, y blanca, y sus pezones como dos cifras separadas, y en la rosal reunión de sus piernas, en donde su sexo, de pestañas nocturnas, parpadea. Palio, esbordante, siento hundirse palabras en mi boca, palabras como niños, ahogados, y rumbo y rumbo, y dientes crecen naves, y aguas y latitud como quemadas. La pondré como una espada a un espejo, y abriré hasta la muerte sus piernas temerosas, y morderé sus orejas y sus venas, y haré que retroceda con los ojos cerrados, en un espeso río de semen verde. La inundaré de amapolas y relámpagos, la envolveré en rodillas, en labios, en agujas, la entraré con pulgadas y epidermis llorando, y presiones de químico y pelos empapados. La haré huir escapándose por uñas y suspiros, hacia nunca, hacia nada, trepándose a la lenta médula y al oxígeno, agarrándose a recuerdos y razones, como una sola mano, como un dedo partido, agitando una uña de sal desamparada. Debe correr durmiendo por caminos de piel, en un país de gomas, cenicienta y ceniza, luchando con cuchillos y sábanas y hormigas, y con ojos que caen en ellas como huertos, y con gotas de negra materia resbalando, como pescados ciegos, o balas de amorbreza. Así es, no sé, la idea es que cada poeta uno siente un tono distinto, pero hay ciertas aproximaciones, y podríamos decir, poética de Fortin, poética de Sacuda, poética de Neruda, y hay sus diferencias, pero también hay... Y lo que me interesaría era hacer ese recorrido, para mirar las transformaciones de la visión del mundo que hay en cada uno, por la época en la que vivo. Hay continuidades, discontinuidades, etc. Por otro lado, mirar la expresión, o sea, cómo... Sí, hay diferencias en la expresión, tonos distintos, la voz se siente ahí, de manera distinta en cada uno. Y miremos agua sexual. Rodando a goterones solos, a gotas como frutas, a espesos goterones de mermelada y sangre, rodando a goterones, cae el agua, como una espada en gotas, como un desgarrador río de vidrio, cae mordiendo, golpeando el eje de la simetría, pegando en las costuras del alma, rompiendo cosas abandonadas, empapando lo oscuro. Solamente es un sopro, más humo que el llanto, un líquido, un sudor, un aceite sin nombre, un movimiento agudo, haciéndose, espesándose, cae el agua, a goterones lentos, hacia su mar, hacia su seco océano, hacia su ola sin agua. Veo el verano extenso, y un extractor saliendo, de un granero, bodegas, cigarras, poblaciones, estímulos, habitaciones, niñas, durmiendo, con las manos en el corazón, soñando con bandidos, con incendios, veo barcos, veo árboles de médula, erizados como gatos rabiosos, veo sangre, puñales y medias de mujer, y pelos de hombre, veo camas, veo corredores donde grita una virgen, veo frazadas y órganos de hoteles, veo los sueños sigilosos, admito los posteriores días, y también los orígenes, y también los recuerdos, como un párpado atrozmente levantado a la fuerza, estoy mirando. Y entonces hay ese sonido, un ruido rojo de huesos, un pegarse de carne, y piernas amarillas, como espigas juntándose, yo escucho entre disparo de los besos, escucho, sacudido entre respiraciones y sellozos, estoy mirando, oyendo, con la mitad del alma en el mar, y la mitad del alma en la tierra, y con las dos mitades del alma, miro al mundo, y aunque cierre los ojos, y me cubre el corazón enteramente, veo caer un agua sorda, agoterones sordos, es como un huracán de gelatina, como una catarata de espermas y medusas, veo correr un arco iris turbio, veo pasar sus aguas, a través de sus huesos. ¿Pién sobre este? Yo creo que hay una solemnidad de la carne impresionante, o sea, hay un elogio de los lujos, pues, que hay en el acto sexual, y ahí, yo no sé si hay una distancia muy tremenda entre él, es decir, yo como he planteado el poema, como un tipo que se siente escribir, rememorando lo que vivió en ese momento, o es simplemente que él, parece que estuviera, tal cual como lo estaba viviendo en ese momento, o sea, que no hubiera proceso de escritura siquiera, sino que, bien encendellantes, todas las sensaciones que sienten, que incluso no están sistematizadas por una reflexión, digamos, posterior al acto, sino que es el acto mismo que está sucediendo, y eso está pasando, o sea que, el acto de la escritura ahí queda como un poquito, relativizado en el segundo plano, porque son imágenes que vienen, ni siquiera están sistematizadas, veo árboles de médula, de médula, por ejemplo, ¿eso qué es? no es nada, es simplemente la sensación que le viene en ese momento, y que es como muy, muy visceral, muy pasional, y sin embargo, es un intento de volver mi lenguaje, que es, que es el momento, es atrapar la sensación tan, tan, tan pasional, tan inmediata, que es un intento de volverlo a la hora, sí, hay que pensar mucho en esta idea del lenguaje, de la voz contemporánea, o sea, ¿qué papel tiene ya? ¿Cómo las palabras, las palabras y las cosas están atadas en el pueblo? No se puede separar, no hay forma ni contenido. Y finalmente, ¿verdad? Sí que hay una noción de amor, ¿no? Probablemente, no sé si sea importante, y la noción de amor, dado que se está elogiando, se está privilegiando, un elogio del cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que aquí, ¿cómo podríamos ver una noción de amor? Pues quizás, ni siquiera la hay, es decir, o bueno, si la hay, no es tan importante como la, 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 la exposición, de los fluidos, del cuerpo, del acto sexual, por eso. No, y lo mismo sexual como el amor, que también es, o sea, universal, o sea, que recoge todo, como que, unifica todo, naturaleza, cuerpo, materia, alma, espíritu, ¿sí? Por eso creía yo que, en verdadero, pues, Pablo Renuda, el amor sería el de residencia de la tierra, y no es de los 20, pues, más de amor, que en los 20, pues, más de amor, pues, sí, obviamente hay un reflejo claro del amor, pero una visión muchísimo más inocente del amor, en cambio, acá, pues, es una visión mucho más pasional, pero, pues, igualmente amorosa. Sí, Sí, yo creo que, con respecto a hacer nuda, Meluda es un poco más, más visceral, en su postulación de que es el amor, como que el amor, él lo concibe como, no la unión de espíritu y cuerpo, de como, la conciliación de dos cosas que están alejadas, sino la, el florecimiento, de esas dos naturalezas, en el acto, en el acto sexual, como que sin eso, no hay acceso, a ninguna otra realidad, que tenga que ver con el amor, me parece. Y digamos que, ahora mismo, menópticamente, también, las, en comparación con ser nuda, las metáforas son un poquito más coloquiales, ¿no? En ser nuda está más lo etéreo, o lo difuminado, aquí, por lo menos habla de uñas, de mal, de, bueno, sí, es todavía más, si estamos hablando de un problema de manera óptica o de sentido, es más próximo a, bueno, depende del lector, ¿no? Pero es más próximo un poquito a lo, a lo, más palpable, más cercano, ¿no? Son metáforas, no sé si más se podría decir, calificándolo, más sencillas, de pronto, no sé si de pronto, una fecha y guayquepa, más accesible, de pronto. Más fenomenológicas. Gracias. Más de materia, o sea, el otro es más etéreo, sí, es que en materia, todas las cosas ahí, salen al encuentro con el lenguaje. y salen, lo que pasa es que salen espontáneamente, el poeta no puede organizar racionalmente, salen, completas, tal cual, lo que usted dice, o sea, brotan así, porque también es como toda esa, los post, los post, los post, la crisis de la razón, y está toda la vanguardia de todo, sí que es toda una crítica al positivismo, y todo. Y en ese brotar, y ese desbordamiento, de pronto, se encuentra la razón por qué la figura del mar está recurrente en esta residencia en la Tierra. Todos los poemas, como que, en muchos de ellos, hay una exaltación al mar, el mar, y ese baile, y el oleaje, y todos los elementos del mar, entonces, ahí está ese desbordamiento, ese brotar de la naturaleza. Pues bueno, creo que hemos cumplido. Y espero que sigan leyendo poesía, no hay que leerla más. Y gracias por la invitación. Gracias.